¡Suscríbete! 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 ¡Que sacamos, tío! ¡Qué te molaría! ¡Cutlas! ¡Y de la manera que te lo ha dicho, yo buscaría una cama grande, ¿eh? Vale, las 600, sí. Entramos los dos en la cama de matrimonio, ¿no? ¡Ay, ay, ven a la venga! ¡Vamos en tus 600! ¡Qué romántico! ¡En los 600, vamos en los 600! ¡Las duches y la cocina y todo eso! ¡La canción era con un Sin Camil, ¿no? Sí, con un Sin Camil, sí. para que servirá todo lo que es lo de las camas y las duchas para dormir y para ducharte un aplauso ves que yo no sé qué era las peores respuestas para que luego digas juntas temas con esta gente se supone se supone que las duchas van a incidir en tu reputación de cara a acercarte a la gente que no vuelas mal vaya no puede parecer una tontería pero habrán comerciantes por ejemplo van uso de otras razas o que no te van a aceptar como las malas y humanos a ver cómo hay algún indicador de cómo huele el que tienes enfrente yo mismo los voy a rechazar o sea de hecho están haciendo pruebas con un simulador de olores si sale de agua y tener el cacharro ese google pero no el tema este simplemente que vas a ver los harapos sucios de la persona mosquitos de pronto alrededor o cosas de esas algo algo así será así podrás acercar decirle cerdo sí porque como podrás hacerle gestos con la cara hacer ese típico gesto de cómo voy a vaya a la gaza tú acabas de hacer la traslación del mago del barco a tu a la garta un lagarto la garza o del vaya sombra que pega aquí hoy o que más allá bien el sol no no ha salido el sol por antes que era hoy dale pero esta nave ya sabe que le das y por lo menos es en el aspecto de las duchas ya luego lo de las camas las camas y que es más importante que la nave en sí voy a descansar básicamente no no pero en desloguear en cualquier bueno aparte del deslogueo depende de lo que vayas a hacer hay que ir turnándose si vas más gente y de bueno que digo yo que vas a sacar todos los distintos no a mí me pasa siempre lo mismo con la primera siempre la salgada tengo que escucharme que me pasa siempre lo mismo la saco sin asientos vuelvo reclamó cuatro minutos y sale bien es que no lo va a hacer con tal a nadie no me jodas si lo de acércate al panel te sale en la zona de cargo la fila de cargo que te indica la carga de las naves te sale todo en cero eso es que van a salir rotas quítate del panel yo llevo una semana que no hay forma de sacar los 600 a la primera y comprando wallpaper simulator bueno también un simulador de de recorrer distancias no paras de andar de un sitio para otro correr eso es para que mejor es el el aguante del personaje es un simulador de running punto trazos siempre eso pero si no ha dicho nada la tira siendo el dijo te has ganado el mote a pulso hombre y además cuando tú lo ves y eso sale en col lo ha resaltado en amarillo se te ha cortado se te ha cortado si es porque se está se está abriendo el juego pero que tú lo ves y te sale en color normal imagínate yo que además me sale resaltado en amarillo cada mensaje ves tú este tío que está aquí si no se me está en partida o no si estoy entrando están en un server de 17 personas a ver pero el momento que le vaya bajando el volumen yo ir reclamando una bestia aquí se escuchaba mi mic porque me di cuenta que lo dejaba harto si, si, si se te escucha a ti, a toda tu familia, a tu mujer, tus sobrinos, tus hijos, tu... y por qué su mujer está fuera de grupo en tu familia si esos gritos que se han escuchado ahí de pero por qué hiciste esto boludo y tal si se ha escuchado todo jole te gusta trolear a la gente con el micrófono a ti esperamos que se ha grabado, eh que luego si, si, si luego, luego se puede demostrar no, solo había fútbol de fondo, nada más madre mía eso era fútbol joder eso era fútbol pues la que retransmitía tenía genio, eh a ver, Knox Mustang jole reclamar es que el problema de reclamar todos es que lo que salgo y vuelvo a entrar van a estar todas soledas reclamar las 600 y pagar el de estos son luego cuatro minutos para que salga la... hay incensión a volver a vender la Knox en algún momento en algún momento el aniversario se ponen todas a la venta otra cosa es que no la vas a encontrar LTI a menos que la incluya algún pack de estos que salen luego con una nave que si tiene LTI y que el resto también pero claro, son packs caros ahora el momento de la promoción Krakrash por 60 euros venga, tílo, tío no voy a decir nada porque te lo han dejado un huevo, tío me has dejado mal está fuera de la Unión Europea problemas con el pago ¿y si tienes una nave LTI? ¿y si tienes una nave LTI? no, no, ya sé que Krakrash tiene como 70 pero yo tengo el Krakrash ¿qué problema es de qué? ¿tú has pagado tu IVA? ¿tú has pagado los impuestos de esa nave? ¿los problemas lo tendrá él? ¿no tú? ya lo sé, pero eso es un problema ¿para quién? no, no para mí, desde luego, pero... ¿entonces? me imagino... ¿y si tú tienes una nave LTI ¿no la puedes cambiar por otra y que se convierte en LTI? sí, ¿eh? un CCU custom chassis upgrade ¿quién me manda a partir? Mornak yo, yo, doy party en unos segunditos a ver si te sale la navecita que estoy esperando que venga el hijo de por ahí para que ya se vaya a sobar y así mientras me llevas pues pues... apaño aquí las cositas por casa y tengo un hambre de la hostia que mientras me trae el server voy por panecillos a la cocina venga, buen viaje eh... no te veo a mí pepi a mí agar si tengo trazos casaca Krakrash y Riders online ya empezamos ¿como te llamas? ¿como te llamas? ¿como te llamas? ¿como te llamas tú en el juego? pepi ganji g a n d g y latina pero si yo te tenía tío yo sí que lo veo online yo te veo offline online yo te veo offline online pero por qué pásame líder a ver a ver a ver Krakrash ha apañado y ahí te veo online mira a ver se me había olvidado darle al expedite bueno es un minuto venga ti 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 bueno a ver te da la nave y me meto en la cama me parece bien tú túmbate y duérmete descansa tranquilito no más que nada porque es lo que te digo que va a venir el hijo y entre que llega y demás luego si te levantas dolorido y tal tú piensa en pepi y que va a haber mucha gente en esa nave no solo yo voy con ustedes esa nave ¿eh? si hombre si ven para acá a 500 metros te veo y voy flotando ven para acá te nos montamos todos en las 600 ah le voy a comenzar 500 metros no te has montado nunca en unas 600 no en unas 600 nunca te has montado en unas 600 vaya yo directamente no quepo y te puse este user que pasó el otro día quien fue quien le pasó el rencor no está el landing área ocupada no pero ahora enseguida se quitará no te preocupes entiendo que sí vamos si os parece vamos acercándonos ¿a cual vienen? ¿a cual vienen? ¿a cual landing pad? a ver si me acerco a ese estamos en la estructura B el landing pad 00 ah 00 ahora acaba de salir ahora acaba de salir una 600 ahí la veo ahí la veo ahí la veo gigante pues ahí es no huyas voy a llegar adelante con ustedes eh estás delante de la nave nosotros aún no hemos llegado a la nave un momentito que ya llegamos y vamos para allá no sé si me activo estos que puso este user conflicto es muy malo no no follow me follow you eso me recuerda a la vez odyssey jovecito este del moñegote follow me trazos trazos corre que nos vamos unas 600 corre ah no no yo digo vale de que ya estoy aquí con los panecillos pero aún está entrando el juego estoy con los panecillos parece un es rara esta nave eh no tengo no tengo SSD tío mira ahora está entrando en la cama pero da igual se hagan la Starfarer güey una Starfarer ahí al lado que esta nave rara estás diciendo bueno entramos los tres en esta plataforma sí 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 yo estoy viendo perfectamente que estamos los tres dale vamos para allá que corre el aire que corre el aire chicos como si no hubiese un ascensor gigante donde cabe un vehículo preferís subir en un cubito de dos metros cuadrados sí 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 pero aquí hay un tipo moreno que me está metiendo mano seguro que es a la mano un tipo moreno racista qué cabrón pero como que racista no he dicho ninguna palabra extraña un morenito has destacado qué cabrón pues sí puedes decir aquí hay un tío aquí hay una persona no 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 perdóname pero es un tipo moreno le ha dado demasiado el sol se ha tostado con el sol este moreno me está metiendo su mano morena sí sí mano morena mano es una nave de paseo esta no esta es de exploración justamente esta es de exploración mentira es de paseo es decir otra cosa es que tenga variante exploración pues mientras vas haciendo tu paseo de paso puedes explorar mejor que alguien que solo tenga una de paseo es una nave una nave una nave pero para explorar con estilo es que lo ponen nervioso trazos se me luenga la traba que te esperamos trazos o que ah pero yo la Starfire y voy a ir al lado con la Starfire es que tampoco sé a donde carajo vamos a ir yo tampoco lo sé pero no sé yo me dejo de llevar ahora una por una no rompas la nave que en tus manos quedo eh me ausento por por inactividad si tardas mucho me ausento un par de minutos y si hace falta menear el ratón un poco métete en la camita y que el moreno te siga jajajaja cabrón que raro y a donde vamos a Deymar Giela o yo que sé hola a donde quieres pues a Deymar por ejemplo la la se la se se ya se su verde y azul creo que es para intentar darle profundidad o un poco como de relieve no destacar los bordes pero eso es lo ves tú bien y si luego grabas pases de stream se ve un poco aberración aberrante ah uy uy ya está es 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 oye donde está sentado a tu izquierda bueno si enciendes el panel luego a la izquierda puedes acceder a las torretas ¿eh Pepi? ah casi adentro es que tenemos un hostil cerca pero vamos no cerca no está en el puto culo pará ¿me tengo que ir a qué sección? ¿me tengo que ir para las torretas? izquierda abajo verás que tienes una movida que pone torretas o algo así no 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 ahí donde estaba sentado ah tío ah remove torreta ahí está listo bueno señores y señores ahí vemos a las 600 a un moreno bailando breakdance lo que pasa es que aquí la torreta no me marca a nadie eh no es que ahora mismo no hay nadie cerca tocado cuentas estos días los números están todas las naves con lo cual estarán todas es que eso es lo que le pasa le quedan todas ahí raras a ver que ahora no me arranca el te va a pagar la nave y volverla a encender pues no habrá starfarer hasta dentro de 10 minutos me pillaré la reliant y voy tranquilamente a irlo pues te podríamos haber llevado hombre sigue siendo una 600 es mi eterna lucha contra la puta nave esa mira que estoy al mando de las torretas y cualquier cosa que vea hostil le he disparado pues tenemos a 16 kilómetros una bucaneer y la naranja si es hostil vamos a ver si he encontrado hombre no queremos morir esta nave no es de combate igual me bajo la torreta ahora sigue a 16 kilómetros y no se acerca pero nosotros nos movemos hardcore mining deimar vale ahí es donde estamos trazos vale vale se rompió la torreta como que se ha roto ya me has roto la torreta se metió para adentro y estoy como disparando adentro de la nave pero por qué disparo no me rompas la nave tío no no y por qué no apagaste y prendiste la nave se metió para abajo y nunca salió pero no sé ya la has roto tío joder que me la acabo de comprar ahora qué hago a ver si apagas y prendes sal apaga y enciende tu panel a ver si es eso supongo que no lo sé qué putada tío no me han troleado con esto de las cuentas aprovecho y cambio de esto para ver si se soluciona no creo no no para ya que les he hecho el claim a todas pues voy y las pido luego cuando se termine en otro strut y así me aseguro que para la siguiente no me falla estamos en llamas la pirina que en la 3.0 hubiese soltado eso vale pero a día de hoy ya tío todavía que pasa tío son clásicos si ahí se arregló ahí se arregló pañón piu piu que tiene aparte de las torretas algo más esto o no? no veo no veo a dónde vamos y no sé los kilómetros que nos quedan espero que lleguemos de una pieza a ver ahora bueno me piro mañana seguimos comemos hola hop que vaya bien hola hop que vaya bien hola hop que vaya bien hola hop bye bye vale no sé si a día de hoy sigue igual el tema pero ni lo de los cascos ni nada está todo bien no sé si estás disparando o algo me pone que alarma digo las armas que están overheating no no estoy girando no más estoy girando no más bueno ahora sí ya salen los números así que ya estarán buenas vamos a esperar los claims un minuto y medio estamos yendo de vueltas donde la torreta está abajo tú la torreta la tienes abajo ahora mismo estás en la torreta inferior bueno técnicamente no porque porque la torreta remota lo venga vale estás manejando la torreta inferior y por eso por eso tiene el tiempo venido totalmente totalmente justo para escuchar ahí la pollita atrás pero que no te acuerdas que hace un rato te dijo que la torreta estaba buco o algo de eso que lo mismo se había metido para dentro lo mismo era por eso porque la torreta remota no tiene ese límite físico que tú ves que te vas a pegar y dejas de bajar lo mismo le sigues dando y quizás baja igual está mal hecha porque la cámara te da como que estás dando vuelta que el crack solo ha venido y ha hablado porque te ha escuchado a ti o sea esto ha sido ya normal se llama el cariño el amor aunque me ha dicho que yo no le pongo pasión a esto yo creo que es fanatismo lo has encontrado al final si se te lleva a ver es que te suba muy buenas rencor que tal si te conectas no te conectas si no empezamos de movernos al otro disco así que pues ya no hace falta no sé es que he visto justo un mensaje privado tuyo he ido a mirarlo y seguro que era pidiéndome el enlace pero si ya lo habías encontrado la habrás borrado pues siendo siendo tantos como somos y estaría gracioso hacer eso no fps en carea o algo similar o algo similar aquí en algún sitio en jela o en deima o si 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 en qué estáis ahora mismo de imar arco minin pero pero o pteu pero estamos en pu en tu pu hostia donde está la polla pies uy que lejos está me voy a cargar la luz me voy a cargar la luz me voy a cargar la luz pues los podían poner apuntando hacia el frente o hacia arriba no al puto suelo para sentirme estrella tengo que arrastrarme por ahí ser como en colombia por ejemplo pusieron hubo un alcalde que puso el tema de un alcalde un presidente o lo que sea de como la dgt que hay allí pues se les ocurrió que por cada persona que hubiese muerto en un accidente de tráfico en la carretera o en la calle en la acera donde sea que haya muerto pintan una estrella no como las estrellas de hollywood pero no una baldosa no no es para celebrarlo sino para señalar que ha muerto una persona y que la gente se se tome conciencia pero claro eran estrellas así que una estrella ahí en el suelo total ahora el foco apuntando ahí hacia abajo pues tendrás que ser una estrella de ah pepi que quieres tomar un mojito espera que te lo preparo por eso te digo esto es esto de pasta qué pasa que puestos a explorar los vues a hacerlo con este lado tío te pones un coctelcillo y tal o mira mira vente para acá abajo que te va a molotear esto también como el capitán del costa concordia no sé si habéis escuchado el monólogo de miguel lago se llama el monólogo está en youtube se llama soy un hijo de puta o algo de eso está gracioso pero es que justo hace unas referencias al capitán este de al esquetino no me recuerda eso parece un crucero parece un crucero un yate un yate ya te digo que mola y donde está la parte de exploración científica que donde está ah pero es necesario los laboratorios no está aquí arriba hombre no o sea exploración científica no una cosa es exploración y otra cosa es ser científico pero bueno explorar no pueden explorar biólogos y ya eres un científico pero en el juego digo es decir que la exploración es ir a explorar cosas y tal y luego las de ciencias son otras ya estoy aquí donde andais la de turin en vez de esto y en vez de esa esfera redonda ahí aquí tendrá pues unas escalinatas, florecitas, abajo más camas y cosas de esas aquí habrá tres plantas aquí habrá tres plantas aquí habrá tres plantas donde hay solo dos ahora mismo yate yate jo macho nunca he tenido tanta visita en las 600 queréis tomar algo jajajaja hay 15 solo eh que te caes no somos tres solo que te caes eh quien se había quedado como líder de la partida invitar a rencoriar tú a uno a uno que está cargando ah vale vale te he devuelto el líder morna ah vale pues eh rencor no te había visto que estaba por aquí apañando un par de cosas por casa ollie porque no puedo no va el chat tío en este server a ver que ponga el lo de dentro eh open coms por aquí si no me dejes sacar la pistola no no tengo la pistola hombre estamos en una zona de armisticio así que pasa claro ahora acepto la parte y me vas a romper el chat tío a ver porque porque el cambiar de parte a main se me jode el chat se bugue se sigue se sigue jodiendo a ver no se lo estoy probando ahora que no escribí antes en el main y puse el chat visible antes de aceptar la parte a ver habría que probarlo voy a escribir a alguien en el main a ver si se sigue rompiendo ahi has escrito en el de party no lo voy a cambiar ahora porque entonces se me bogea al volver me quedo ya en el main esto es jodido esto que ha hecho gatti es jodido uy este de mi aurora subir ahí eh me he bajado pon aquí algo morna que en la tele pon algo hombre vamos a la tele venga están echando sálvame alguna cosa esa no eso lo tengo prohibido tío aquí en aquí lo único que podemos ver ahora mismo yo que se tío sálvame 2948 deluxe joder y habrá quien eh haga eso también trazo la cantidad de gente que habrá en esa época obviamente harán falta más programas así eso lo hará trazos con la Reliant no porque la mía no es la de la de news es la de venis es la de big venis pues casualmente no tío ese día estuve incluso a punto de pillarla pero como estaba liado estaba de maniobras en aquel entonces currando no lo hice porque desde el móvil no me cargaba bien apagada esto es lo que se supone que que dicen que pueda que sea un jacuzzi no? eh donde esta? si esto es ah que hay partes más interesantes porque estos escalones no pintan nada así no? es un poco raro vale mandame ya el invite ahora si me jodio un montón que luego luego enterarme que resulta que era de bromas y tu la intentabas comprar la skin luego te la regalaban igualmente entonces claro es un poco raro es un poco raro ah mira atrás está aquí al lado si estoy buscando una misión que acepte de 820 no se porque no me la acepta vamos para allá ahora si vamos a chambillas eso no sabes lo que es tío una nevera de hecho es mi nevera de mi casa la nevera de mi casa es así idéntica bueno uy yo tengo que ir al crayastro primero te has comprado una nevera para casa como la de las 600 o tuyo grabé no 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 hombre a ver de este estilo que yo tengo una nevera americana lo siento mucho ya lo he dicho luego corto el vídeo en ese trozo y queda de puta madre ya está vale si pudiera si pudiera lo hacía que pasa me mola teóricamente sí si le escribes a la empresa esta que está haciendo los muebles y tal de RSI claro esto es como el armario de la tele oye que pasa que pero con los muebles de las naves un poquito bastante más caro a ver ahora mismo ahora mismo lo que es ahora mismo en metros las 600 y pues uff no se ahí ahí anda eh yo aquí me quedo a mirar como juegas morna anda ahí ahí con mi casa yo no te voy a pillar es la rabia te escucho súper bajito morna todos todos me están haciendo lo mismo todos pero pero no no me esperaba que tú me dijeras eso porque yo ya he estado jugando contigo así con el con este volumen a ver si hay que bajar de pronto en el otro lado ya te tiene puesto el volumen pero aquí no muy probablemente es posible que sea por eso los volúmenes según en qué canal yo creo que no yo creo que es yo creo que vale para todos los canales no no yo no si es por canal entonces es eso aquí en esta en el otro te tengo otro y en otro canal pues te tendrías siempre que entres a una sala de voz me sales en 100% y ya está hay un código de barras aquí en el suelo pues lo pongo ahora al 200 amor muy cierto origin por si pones un billar pirata no sé puede ser para las apuestas tío para que sea ahí será donde tú pones encima el móvil glass y te cobran la partida si verdad ah claro para que te salgan las bolas en vez de meter el euro no claro pones el móvil glass y te cobran y puedes sacar dinero metiendo a la gente aquí que juega al billar y se echen unos cubatillas oye estaría gracioso que sacaran una nave casino ¿no? Starwalker esto una nave casino es más voy a plantear a ver si se pueden sacar módulos para que la Merchantman también se pueda hacer si un casino que sea casino y que puedas meter una nave ¿no? y tanto que puedas meter una nave que sea casino y bueno Crach tu armadura parece que esas cuatro cosas esos agujeros blancos son para meterle algo ¿no? eh para meterla algo ¿como? ya estamos ya está si es que es igual tío el niño de tu infancia o algo de eso no 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 es como que tiene para que le metas un árbol arriba no sé pero que cero eres tío pero que sigue siendo arreglar es incompleta o sea no sé a que te refieres o sea es un moreno que te está mirando te está respirando en la nuca ¿eh? jajaja si llevo todos los llevo todos los agujeros llenos ¿quienes estamos? pues estamos jugando Crach Crach pepi rencor trazos pepi es el moreno el moreno me lo ha puesto solo el juego porque yo nunca elegí el personaje ¿como que no? la primera vez que entraste tuviste que elegirlo tú sí que sabemos que te mola el moreno se buggeó y eligió lo que quiso ah bueno eso ya tienes un botón ¿eh? que fácil tenemos la excusa de se buggeó un melón todo esto así se buggeó vamos Hazas como decía el otro día hola te mola la nave mira mira hola Hazas la culpa es tuya la culpa es tuya con esa puta mierda de ordenador que tienes no se buggeó el juego está bien sí los videojuegos no te hacen violento te hace violento el lag mira para poner una de estas abajo iba a decir una burrada pero mejor no dila estamos en directo no gracias dila que por cierto ya tuve suficiente con tres meses de ban en youtube tres meses que está disfrutando ahora morda sí sí yo también estoy disfrutando de un baneo de tres meses en youtube yo no sé cómo hacéis a mí nunca me han puesto nada a mí tampoco ¿eh? fíjate a mí no me han baneado de Twitch ni cuando me denunció el calvo no no Twitch no YouTube ¿te denunció el calvo? el calvo me denunció sí por así bueno ese mismo día cuando nos pasó todo aquello qué fuerte me parece soy más raros se puso a retransmitir en su directo como yo estaba viendo por hacerle a mí no sé stream snip pero yo que sé cada uno le pondrá en el ban que sea yo el mío si me lo gané a pulso porque puse 10 segundos de porno en un directo en youtube así que lo ha ganado a ver el moreno, que se ponga el casco, porque luego se va a olvidar y la va a liar. Sí. Que sea moreno y no te afecte el sol, la atmósfera siempre. El problema no es que se muera, porque son verdades hasta graciosos. El problema es cuando dicen, ve, espérame, recógeme. Bienvenido sea, Sar. Voy otra vez. Aquí estamos 4 o 5 intentando hacer alguna tontería por aquí. Vamos al jacuzzi este. Aquí, poblando las 600 un poquito. A ver qué se nos ocurre ahora. A ver, que esto no sabemos que es un jacuzzi. Pero bueno. Que sí que es un jacuzzi, dale con que la única que va a tener. Todas esas naves de lujo tienen un jacuzzi. Esos escalones que hay ahí. Esto quizá era un jacuzzi, pero no las tengo todas conmigo, porque se ve raro. ¿Qué pinta ahí? ¿Es raro o no? A ver, es rara toda la nave. Como si el resto del diseño de la nave fuese una cosa coherente. A ver, Mornak, el suelo de ahí. ¿Este tío muerto? ¿Por qué mi Moriga entro? Pepito, es muerto. Tengo un muerto aquí en el jacuzzi. Se ha muerto al sentarse. Al quitarse el casco, se ha ahogado. Se le habrá bugueado, habrá hecho como que sale fuera de la nave y se ha muerto. Digo, Mornak, mira el suelo. Es como el de la plataforma, donde tienen que supuestamente apoyar las ruedas los vehículos para no resbalarse. O sea, para que no te resbales dentro del jacuzzi. Sí, sí, sí. O sea, a mí me parece que sí es eso, pero... Y esos dos escalones son muy sospechosos, porque tienes todo el diseño con cuestecitas, menos las escaleras que van abajo y de repente hay dos escalones. Esos escalones son sospechosos. Miradlos. Que son escalones con... Es el siguiente nivel de la especulación de nave. Escalones sospechosos. Es más, es más. Una pregunta que haces que, bueno, me dice que cuentes la historia esta del calvo. Me parece que ya tiene un vídeo. De hecho, trazos. Mornak, mira lo que hay aquí. Hice un vídeo muy chulo, cortito, referente al tema de... Perdona que te corte, Mornak. Bueno, cortito. Sí, mira. Estoy mirando hacia el suelo. Y ahí hay unas rejillas. Sí, sí, lo he visto. Y llevo un rato viéndolo. Y si te das cuenta, tiene un icono al lado. Que no logro ver lo que pone. Que pone jacuzzi. Que aunque te agaches, tampoco vas a lograr ver lo que es. Porque yo no he sido capaz, no por otra cosa. Es como un cuadrado y tiene como dos onditas. Que es como si dijéramos, esto es por donde se escapa el agua cuando vas a hacer jacuzzi para limpiar. La cosa es que si te vienes a los lados, parece que hay cables y circuitos, pero hay una especie de como tapas de cristal encima de los paneles. Y me puedo quitar porque me morí. ¿Eh? ¿Hasta es muerto? A ver, Hazas, te decía, trazos tiene un vídeo cortito, súper explicativo. Sí, porque el que hice yo no. Me recomiendo verlo porque te ríes, te ríes. O sea, bueno, te ríes. No es que te ríes, sino que bastante interesante la puta que hizo el calvo. Y es el que usó para la denuncia y está chulo. Que hizo y que siguió haciendo hasta que se aburrió y empezó a jugar al... Que empezó a jugar, no me acuerdo, a otra cosa. No sé, estoy jugando de alarma, al warframe, a lo que voy poniendo, a cualquier cosa que vaya. No, no, tú no, el calvo. Ya está el otro creyendo que hablamos de él. Ah, el calvo estaba jugando al State of Decay. Eso, al State of Decay 2, ¿no? Sí, 2. Ah, este es el cristal que dice Morna que quiere aquí tener camareros para verles la falda por debajo. Camareras, camareras, ¿tú quieres camareros para ver...? ¿Cómo? ¿Qué? No, no. Está grabado. A ver, quédate, quédate, quédate ahí un momentito. Está grabado, he dicho camareras. Ah, vale, vale, camareras. Te he entendido mal, tío. A ver, camareras, camareras. A ver, ¿qué marcas de bebida hay por el año 2948? Esto es... Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahí te veo, ahí te veo. Pues sí, sí, tiene una... Ahora mismo es una visión asquerosa. Tenemos unas botellas de Chiba. Tenemos una chavalilla. Minifaldita. Tenemos Chiban en vez de Chivas. No, pero tiene el dibujo de una piña atravesada por un sable. Pediré al equipo de limpieza que pula bien ese cristal, que le meta cera para que se resbale. No era el icono del Fruit Ninja, el juego este de Android. Una piña atravesada por un sable. Es una bebida que tiene la botella blanca y pone Chiban no sé qué y tiene una piña con un sable. Luego hay otra que se llama Hipocampus. Para que va a ser un chiste malo. Vale, me callo. Platinum. Se ha notado. Aquí tenemos unas botellas de Black Bear de 16 años. Es verdad, es que también lo que ha dicho de la espada, en fin. Las botellas son marcas extrañas. Rencor, ¿qué hacemos, tío? Si quieres entrar, entra en la nave. Os veo ahí. Os veo ahí. Me salió la cuna sin la puerta de atrás, no puedo entrar. Hay una botella de Ginebra Premium. Muy buenas, Mr. JG. No te has perdido nada, no estamos aún. Hablando de alcohol, le aparece JG, ¿sabes? Ese que es el JB. ¿Está la Sust? Sí. Pues ya salí, hermano. Unas cartitas. Sí, salí. Un poco de fruta. ¿Habéis salido? No, estoy haciendo una misión de llevar una cajita. Vamos. Y si queréis nos vamos a hacer, yo que sé, FPS ahí a Carea o aquí, o yo que sé. No, sí, yo solo que como no tengo un Duro y necesitaba el dinero para el claim de la Starfighter, pues he ido a hacer una misión primero. Tú lo has puesto en llevarla a la otra vez. ¿No puedes llamar tú al ascensor o qué? Ya lo he llamado. Ah, vale, vale. A ver si encima se está esperando a que yo le dé al botón al tío. Bueno, pues es tú una vez que menos. Vale, dale para abajo, venga. Hoy, Pepi. Yo se quiere cutras y se yo toda rota. Dale para abajo, eh. Dale tú. Dale tú. Venga, no, tú. Venga, tú. A ver, damos los dos a la vez. Venga, va. Esto es para aparecer por ahí con la escopeta y después a tomar por culo, ya le doy yo. Lo he intentado, pero lo he intentado, pero no me va a dar. No me acuerdo de que estamos en zona de amnisticio. Ahí. Entonces, ahí. Ah, ¿no bajamos aquí? Venga. Sí, claro. ¿Quién está pegando tiros por ahí? Ya alguien pegando tiros. Yo no. Ya nos van a joder a la nave, tú. Que va, así no se puede. No llegan los tiros dentro de la zona de amnisticio. No llegan. Pues al calvo le llegaban. Es que ahora, en base a eso, han puesto ahora inmunidad. Si intentan disparar la nave, no reciben daño. Ah, así que el calvo no entra. Porque como ya no puede hacer eso... A ver, dispara, dispara. Mira. No salta, no salta ni el escudo. Ah, bueno, el escudo. Si tengo la nave parada, claro. Puto calvo. Pero le llegan los tiros. Se escucha. Uy, va que me caigo. En el radar no pone que le den. Eh, ¿dónde has disparado? Vuelvo a disparar. Otra vez. ¿Otra vez? No me haces daño, tío. Yo no veo nada. Si me ves a mí... Rencor, 650 metros. Espera. Que alto es, ¿no? Estoy a la izquierda de la nave. Se entiarro. ¿Es Mornag? ¿Qué carajo está él? Yo estoy con Mornag, para meter un poco más de bulto. ¿Te sientes que la madre es? A nosotros, a la nave no. A nosotros. Hola. Al suelo creo que sí que llega, ¿eh? Va, pues disparanos. Pero a nosotros, a la nave no. No te veo. Estás debajo de la nave, vale. A la izquierda de la nave. Los dos mirando para arriba. Menuda foto tenemos. Sí. Ahora es que... A ver si me acerco a la vista. Vaya cara de vinagre que lleva mi personaje con el morro torcido. Aquí vamos. Está como mordiéndose los labios, tío. Sí. No os veo, ¿eh? A ver, para que nos veas, vámonos al morro. Venga. 500 metros. Has pegado el último tiro a la izquierda de Mornag, a la derecha. A ver, estoy en el morro. En la punta del morrito. A ver si nos van a matar y a ver a estuta gracia. No, digo yo. La intención es no matar. Por eso, si veis que... Es que yo creo que chocan el suelo. Si veis que chocan el suelo, están pegando. Yo creo que chocan el suelo, pero yo creo que no nos matas. Aquí, aquí. ¿Dónde estamos? Venga, dispara, dispara. Venga, venga, venga. Yo me aparto si eso le pegas a Mornag. Es que no os veo. Ni siquiera me actualiza vuestro punto de ubicación. Somos muy chiquititos. Para vernos a... Dispara el suelo que nosotros vamos a donde estés disparando. Venga, sigue disparando. 593 metros. Sigue disparando. Sigue, 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 sigue. Al lado del ascensor. Sigue, sigue, sigue. No, no me haces nada. Vornag, están pegando los tiros en el ascensor y tú estás más a la derecha. Pues yo los estoy recibiendo yo. Aquí en mi... Ahí, ahí, un poco más a tu espalda. Un poco más a tu espalda. Ahí, ahí están pegando. Nada, no te hacen nada. Pues yo lo veo aquí. De hecho, dejan las huellas en el suelo bastante serias, ¿eh? Pues eso. No, o sea, la zona armisticia no deja pasar. No, no, no hace nada. Está bien, pues. Y a la nave tampoco, ¿lo veis? Me parece muy bien. El que se lleva la del pulpo es el tonto que le pega a las 600 cuando te ven aterrizando y no cuentan con las 3 SS5. Caen como moscas, tú. Siempre hay un gracioso que le dispara a las 600 antes de aterrizar. Si está por ahí un gracioso, siempre le pega. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos eso de FPS en carea o qué? A pegarnos unos tiros. Venga. A carea, pues. Vale. A ver que prepare los 50 euritos. Eh, que me queda ahí como flotando. Acabo la leche. ¿Dónde estás? Subiendo. ¿Y tú? No te veo. Yo a ti sí. Ahora, ahora, ahora sí. Hola, buenas. Hola. ¿Dónde estabas, Eli? Eh, eh, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Tú al ascensor de servicio? Desde Cryastro. Este es el ascensor del capitán, ¿eh? Un poquito de respeto, ¿eh? Aquí a la... Bueno, iba a decir respeto a las canas. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! En cuanto salgamos de la zona de ejercicio, te pego un tiro. No está malo. Es que en verdad ha sido el típico comentario que no sabe si ha sido piropo o falta de respeto. Falta de respeto totalmente. No has visto, ¿eh? Como se ha reído. Yo sigo bajo el agua. Yo me voy a callar. No voy a decir nada. ¿Conseguiste sacar una nave? Saqué una, vino cryada. Saqué otra, vino cryada sin puertos también. Aquí estamos sentados. Pero has cambiado de strut, tío. Sí. Hay que hacerle claim, cambiar de strut y ya pedirla en el nuevo strut. Yo con hacerle claim me llega. Llego 15 minutos para que se haga la escuta de vuelta y la aurora se dio mal también. Mientras viajamos. Vale, 890 más. Por eso quiero la tower, tú, ¿eh? Porque por lo menos se rompen las puertas, pero puedes entrar. Esto es hardcore mining, creo que era. Puta idea de dónde estoy. Me pregunta Hazas que de quién es esta nave mía. Es un crucero... Decirle que es... No es una nave. ¿Es un avión? Tampoco, es Superman. Es Superman. No, es Super Coco. No es tan internacional, Barrio Sesam. Ya me estoy dando cuenta. Si la ponéis esa nave al lado de la Hammerhead cuando salga ahora y... ¿Qué pasa en el juego? No, es que no es internacional. Yo también lo veía, pero que no... Con la traducción diferente, algunos términos son muy diferentes. Es como Dragon Ball Z, yo qué sé. Pero si tú no veías Dragon Ball. Ahí está la historia. Y además... Pero sé lo que es, o sea... Es PowerPoint... Es PowerPoint... ¿Qué vas a saber? ¿Qué vas a saber? ¿Por no guérmelo? Pues no, sí. Lo vi un montón. Pasa que no lo recuerdo tanto porque no me enganché tanto. Recuerdo que me causaba curiosidad porque Krillin no tenía nariz y alguien me dijo que respiraba por unos agujeritos que tenía en la frente. Sí, ¿sabes? Krillin hay calvo, el bola de billar, que no tenía nariz. No, no tiene nariz, no. Bueno, pero se respira. Pero no respira por los agujeros de la frente. Bueno, respira por la boca. No, sencillamente no tiene nariz y punto. Deja de buscarle. Pero ¿cómo no va a tener nariz? Sí que tiene nariz. Lo que pasa es que Kira Toriñama tiene un serio problema con olvidarse de algunas cosas a veces. Jolín, pues se lo olvido durante bastantes capítulos. No, no. Se lo olvide el diseño si queda. Ah, vale. Joder, me gusta quedar... Cry Astro, sí. ¿Por qué no puedo saltar a donde has saltado tú? Joder. Ah, que aún no he salido de la atmósfera. Ah, no me jodas. Creo que ya había salido, hostias. ¿Cómo es posible que te haya subido al 200% y sigas cada vez más bajito? Yo creo que se aleja del micrófono. Puede ser, no lo sé. Me había alejado del micrófono, sí, pero bueno. Tanto micro y tanta... Vosotros, que enredéis mucho. Que un día te oigo así, el otro día te oigo asado. O digo, yo qué sé. Es igual que las insignias. Os picáis, os picáis. Y luego a él cogen Photoshop y a hacer una imagen todo larga. Sí, todo larga, con todas las cosas ahí que tal. No, que yo el mío no es Photoshop, el mío es que son las insignias que yo tengo. Pero se sabe cuáles son las insignias que te dan por Paganini y cuáles son las que te dan por ProHombre. Claro, ahí estamos. Sí, ahí se ven. O sea, en las que yo he puesto se ven. Se ve claramente que hay unas cuantas que son de... De Pro tienes cuatro y de Pay to Win tienes ocho, pues ya dice uno, claro. Así cualquiera se sube al podio. Sí, pero vamos, que yo no voy vacilando de insignias, ¿eh? Yo tengo las que tengo. Claro. Todos hemos puesto una sola imagen, menos el que tiene que poner dos, una cada día para que 24 horas se siga. Oye, pues os digo, os digo, tengo estas. Me dices que sepas que hay más. Digo, va, da igual. Y de repente me mandas todos los links, dices, háztelo. Digo, bueno, venga, voy a probar. Yo no dije háztelo, dije tampoco. O sea, lo mismo puede haber dicho háztelo, pero no ven luego a contarnos. Eso no lo dije en ningún momento. Lo he querido más. Yo he probado a tirarte el moco. Yo intenté sacar el Apex y me quedo al final. Se sacó, al final la se sacó. El Apex. No, no, menos esa, menos esa. Ahora estás tú también diciéndole a la gente que el Apex no es el mismo que el Predator, cuando ayer me decías que sí. Joder, amigo. ¿Por qué no lo conocía? ¿No te pasa eso a ti? No, yo suelo directamente imaginarme algo y lo empiezo a soltar como si de verdad fuese así. Paso de decir, no lo sé, qué va. Es tu verdad absoluta. Ahí está. Hasta que me pillas, porque siempre luego hay alguien que sí que sabe del tema y ya te pillan y tienes que decir, pues... Hostia, se me está durmiendo el brazo izquierdo. Estoy en una continua reentrada de atmósfera, tío. No consigo salir de la atmósfera. Esto es rarísimo. Bueno, estoy en Zelin ya, eh. Lentos. ¿Y tanto? Mi Aurora veloz. Mira, qué bonito. He hecho una misión y todo. Estoy yendo a vender a Olisar y voy pa' allá. Tú has hecho una misión y yo desperté en la cama. No se meten al jacuzzi sin casco, eh. ¿Te das la cosa? ¿Cómo? Aparte de quitarle la vida, le jodió las naves, lo dejó por ahí tirado. Tiene que disparar los claves. Es la culpa, Borille. ¿Y ahora? ¿Dónde hemos salto? O sea, que han interceptado. Me pasó. También hace un rato, tío, como que te interceptan, pero luego no hay nadie, ni piratas, ni rocas, ni nada. Hay alguien aquí. Encarea. Pero te digo que primero te voy a saber. ¿Qué coño es eso? Hostia, es una coni, tío, y en el radar la nave 3D que hay ahí es, no sé qué es. Ah, ahí está el rencor. No, rencor de Imar, me pone que estás en Deimar, tío. Se ve como un satélite aquí atrás. ¿Dónde te has parado? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Si te asaltan? Si te asaltan, puedes ver desde aquí por donde van. Pues alguien va a ver encarea, ¿eh? Sí. Hay una coni ahí, aterrizada. Vale. Pues venga, vamos a carea. Lo primero reventamos la coni. Pero, 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 oye, ganas de reventar cosas, tío. Hombre, igual si tardáis mucho. Yo no he hecho ruido aún, pero. M5, M1, veo M5 y M1 juntitos. ¿Cómo puede ser eso posible? Que esté uno detrás del otro en perspectiva. Ya, pero que tengo una perspectiva rarita. Que no es, no suele ser común conseguir esta perspectiva. En una órbita, pues yo creo que sí. Lo que no suele ser común es quedarse con las ubicaciones de eso fijarse de esa tontería. Ah, es que lleva un Ursa adentro, joder. Eso es lo que me estaba fijando. A tope. Sí, eh. Mira, dos por uno. Pues si la reventáis, ahí está. Si la reventáis, le jodéis mal la vida aún. Con lo que cuesta meter el puto Ursa. Dos por uno, vamos. Vale, Javier, bueno, si va, le he leído. El router te he leído. A mí no me disparéis. Ah, este es el lado mío. Yo al lado tuya, no lo sé más bien tú al lado mío. ¿La veis? Yo no he pasado a tu lado, eres tú quien la has pasado a mi lado. Joder, eso son. Has sonado de prepotente, tío. No, yo, qué culpa, tío, es que ni siquiera me han educado así. Simplemente se me dio un día por querer ser así. Rencor, 900 metros. ¿Nos conocemos? No, no, tú me conoces a mí. Yo, tío. La... La Connie está ahí. Sí, ahí hay una Connie, sí. Pues nada, pues una Connie muy chula, muy bonita. No hemos leído el chat tampoco, ¿no? No. Bueno, a mí no me va aquí subido. Iba a decir, ¿para qué si siempre hay gente preguntando gilipolleces sobre el juego? Pero luego la peña a Discord se creerá que va sobre ellos y con razón. ¡Qué cabrón eres! ¡Joder! Es que encima... Se creerá sobre ellos y con razón, joder. Una Connie. Hombre, a ver. Me voy a poner en el asiento de la izquierda que la torreta de arriba no tengo visión de tiro. Venga, yo estoy aquí mirando. Te lo dejo a ti. Que no me sale el... Ahora, Enter, sí. No, tío, me he venido aquí el florín y no lo he comprado y no lo he insar. Qué puta. A ver, a ver... Ah, coño, que estoy al revés. Joder, qué raro. Estás al revés. Que según Trazos, no. Sí, sí, sí. Según Trazos es la torreta la que está al revés, tú no. Ah, vale. Tienes razón. Que digo yo que si tú estás en la torreta de mi nave y destruyes una nave amiga... Ahora los abrimos. ...me pone el criminal esta. Ahora los abrimos. Zúmbala, venga. Espera, que se me ha quedado sobrecalentado esto. Sí, ya se escuchó ahí, además, súper chungo. Ahora... No, Rencore está en una Aurora. Trazos está afuera también. ¡Holy! Y... Pepe ha muerto en el jacuzzi de mi nave. De la nave, de la 600. ¿Y el Ursa? Míralo, míralo, míralo. Míralo, el Ursa. El Ursa sigue ahí. Haz un balón. Coño, y la Merlin está por ahí bailando también. Sí, ya la veo. Sí. Ahí que... He perdido ángulo con la Merlin. No hay quien la dispare, no. La Merlin está girando, pero la Merlin piensa que es un cacho. No es una nave en sí. Toma. Nada. Imposible. De hecho, cada tiro la empujo. Ahí va. Se calienta otra vez. ¡Uy! Toma, ahora. Ya que hay el Ursa también. El cracker se está disparando desde esa torreta que hay en medio. ¡Ay, mira! Está aquí sentado el pavo. ¿Dónde? Están aquí. ¡Aterriza! ¡Ah, no! Son cachos de cosas. ¿Aterrizo? No sé yo si vamos a... Sí, hombre, entra, ¿no? Esta nave entra ahí, ¿no? Hombre, claro, que entra. Debería, ¿no? Es el pad grande. Sí. Y si no, la puedes dejar un poquito en el aire y el ascensor supuestamente no entrase... Vamos, que es como si está dentro de la nave. Está bien apañadita esta. Reventando naves. Pero es solamente para que no escapen, ¿no? Por joder. No, no. A ver, si está en carea es porque se va a quitar puntos de crimen. Ah, por cierto, a mí no me ha subido puntos de crimen a ti. Tampoco. Bueno, pues el primero. Yo que no me la cargue para eso. Se supone que en carea no te sube el crime star, ¿no? No que va. Antiguamente, antiguamente no. La dosis tres no ocurría eso. Oe, pero ¿dónde va la dosis tres? Ya, ya. En The Akins Reserves. Os veo. ¿Visteis cómo se ilumina el escudo? Sí, sí. Te veo. ¿Me ves? Sí. 33 metros. Vale, va para abajo. Vamos allá. Eh, está aquí. Vas con el arma de... Están debajo de la nave. Están debajo de la nave, eh. Eh. Nos quieren pegar al bajar. Vamos a la plataforma de carga. Y cuando abra la plataforma de carga, ¿le tenemos granadas? Espera, que le voy a meter con el scalpel. Una tengo. Vamos a probar. Hay que abrir la plataforma y quedarnos arriba. Agachados, el cuerpo a tierra. Obvio. Muerto. ¿Quién? El de abajo. Ah. Te dije, voy a meterle con el scalpel. Vale, vale. Ese es el francotirador nuevo, este... Ah, vale, vale. ¿Abro? Sí, tiene el arma ahí abajo, además. Ah, no. Se desapareció también. Creo que llevaba pistola de Endersuit. Si no vi mal. De esto a alguien, me voy yo por este lado, ¿vale? No veo a nadie. Pues... Yo tampoco veo a nadie. Ah, el de abajo ha desaparecido. No sé si había alguien más en el URSA. O sea, en el URSA. En la CON. Igual ha ido solo. Vale, pues vamos a... Para abajo, ¿vale? Bueno, ahora parece que no pierdo el arma al guardarla. Mira, tú miras al morro, yo miro para atrás. No, abajo no hay nadie. Si eso estoy cubriendo yo desde hace un rato. Ya, pero como... Queda muy peliculero decir estas cosas. Queda muy chulo. Cúbreme la red de guardia. Tú me da... ¿Qué es eso? Cúbreme la red de guardia. ¿De borrachas? Ya te digo. Cada muerdo de huevos cartún, ¿sabes? Sí. Madre que yo os te repiero mucho. Cúbreme la red de guardia. Es que suena muy raro. Tú no. Uno para el suyo y otro para mí. El moreno no, tú. ¿Alguien tiene granadas? Yo llevo una. Yo no lo sé. Vale, pues hay alguien del otro lado de la puerta. No sé si lo veis. Ah, pues entonces un momentito. Ah, sí. No ves el radar. Hazas, ¿tú me escuchas bien? Porque lo importante es que me escuches tú bien. Fíjate en el radar. Me lo dices, que subo aquí. Que se va para atrás. Ah, sí. Como que lo importante es que te escuches bien y nosotros qué. Hijo de puta. Claro, no. Digo que él me escucha bien, que vosotros podéis subir desde la afuera. Ya no hace falta que lo diga. Ya paso. Pero no habéis tirado granada. ¿Por qué no habéis tirado granada? Sí, la he tirado. ¿Dentro? No. ¿Fuera? ¿Y dónde está? Coño, la he tirado al otro lado de la puerta. ¿Desde donde venían los disparos? Pues sigue, sigue ahí dentro. Otra cosa es que se ha caído en la cabeza. Pero me has tirado. ¡Eh! Se han cargado mi Aurora. Y se están cargando las 600. Me cago en la puta. Con una cutlass. Estoy llegando con la cutlass. Es una cutlass. Es pepino. Están matándose ahí dentro. No, no. Yo estoy llegando ahora. ¿Me va a matar? ¿Me va a matar? No. Toma. Toma. En todos los morros. Si es que hay que ser tonto. Vamos para afuera. Si quieres ese arma, vamos para afuera. Ahí va. Quieto. Así casi no lo comemos. Pero mirad el radar. Ah, se me va la voz. Vale, pues no. Yo no veo nada del radar. ¿Qué radar? A ver. Ahora no debería irse la voz. A ver, es más. Voy a subir aquí una cosita. Y entonces todo el mundo me debería escuchar bastante mejor. Ya está. Vamos a ir otra vez a mover del volumen al niño del micrófono. Ah, que ahora me escucháis más alto. ¿Qué te ha pasado? Míralos, míralos ahí disparando. A ver, ¿dónde vamos? ¡Andiamo, andiamo! El cabrón se caló mi aurora. Y eso que yo no le disparé. Aún encima que yo no le disparé. Son dos culas. ¿Qué radar dices? El del 3D, de abajo. Centro de la pantalla, abajo. Yo no tengo ningún radar. Redondo. No, no tengo. Según tienes cogida tu arma, tu mano izquierda. Sí, sí, vamos. Donde se ve en el Star Marine. Pero que no tengo radar. No sale. Ahí está. No sé si es por el arma o por el casco. Que a veces no sale. A ver, si saco la pistola, tampoco tengo radar, ¿eh? ¿Y si pones vista a Star Night Interna otra vez? Si está Pepe ahí. Llegando, ¿no? No, no tengo radar. Se está peleando con la Atlas. Déjala en paz. Que intente entrar aquí, si se atreve. No tengo radar, ¿no? ¿Qué debería haber hecho eso en micro antes, tío? Lo siento, no me da cuenta. Están por ahí arriba, ¿no? Me lo tenías que haber avisado. Mira, aquí todo el mundo me dice que me escucha abajo, pero... Sí, ha sudado de nosotros, pero te lo ves. No, a ver, te voy a subir el micrófono. He tenido al enano apretándome todos los botones de aquí, de todo esto, y creía que eso estaba bien. No, para echarle la culpa a tus hijos como hacen mis padres. Totalmente. ¿Para qué están los hijos? Pues una de las razones es para poderles echar la culpa. ¿Vienes, Joan? ¿Por qué estáis escondidos? ¿Dónde está el de la kuddas? Pues está por ahí arriba, pegándose con Pepi. Sí, estoy viendo la escena. Hola, ¿quién chocó? Pepi. Pepi, conduces como el ojete. Si alguna vez has visto un ojete conducir. Pues por eso. ¿Tú has visto un ojete? ¿Te lo imaginas? Pues lo mismo. Conduce, así. Pasas demasiado tiempo con el tirito. Ya estoy. Te voy a limitar las horas, Mornak. Madre de Dios, qué ráfagas. ¿Cómo te va a poner, no? Te va a poner fino, eh, Pepi. Oye, ya que están ahí, Pepi, si le mantienes ahí todo el rato quieto y nosotros nos acercamos. Si pudiera mantenerlo quieto, ¿no crees que lo habría hecho ya? Ya, te voy a ver, la verdad. Oye, por preguntar. Pepi, vente para acá, salte de la nave. Es que estás detrás del anillo, estás detrás del anillo ese y no vemos. Pepi, ahí está, ponte en un sitio donde te veamos. Hostia, al menos de reventar el pecho. ¿Dónde estás? Joder, más abajo o arriba del anillo. Ahí, 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 ahí. Ahí se te ve bonito, venga, venga, ataca, ataca. Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Ahí va. Si te estamos mirando es para que tú ganes, ¿no? Mira, mira, piñón, piñón, piñón. O sea, le decimos que se saca del anillo y se mete por debajo de la plataforma. Es que... O sea... Pero bueno, ahí al menos se ve más cerca. Aquí hay trozos de algo, mira. Mira cómo bailan. Este es el baile de la Kudlas en celo. ¿Dónde están? Estamos asistiendo ahora en un momento de pasión y desenfreno. ¿Dónde se han metido? Ahí están bailando. Ahí abajo. Falta musiquita. Tudurín, tudurín. Ahí va, ahí va. En una de estas van a disparar y nos van a dar, ¿eh? Es que no se están haciendo nada. O sea, son malas, pero malos. Que par de pilotos. Ayudar, hay que ayudarle. Pero con ese arma yo creo que... Haz que se estrelle, Pepi. En alguna de estas nos va a venir una ráfaga para aquí, que nos van a joder vivos, ya verás. Los tres que estamos aquí es Renkor, Krakras y yo. Le has cambiado de nombre a Razork, no sé por qué, pero es Renkor. Va a ir ahora Pepi buscando los iconitos de la gente que tiene en party. Se estampa contra vosotros. Pepi es uno de los que está en la cubla. Que se van, se van, se van. Pero no os escondáis, joder. Que ya os perdemos. ¡Pá a este lado! ¡Pá a este lado! Voy en un segundo que me ponga la Hornet. Solo veo tiros para todos lados. Aquí hace falta la Relian. La Relian grabando la escena. Retransmitiendo. Claro. Cuando la saquen. Cuando esté hecha. ¿De dónde está? Joder, macho. Al paso que van, dan ganas de quitarte la escafandra y venir con una nave para aquí. Es que yo creo que podría venir con la Aurora. No lo matamos más, ¿eh? ¿Eh? ¿Está matado? Que va, está ahí, parado. ¡Oh! Le está disparando una vanguard. Una vanguard. ¿La vanguard? ¿Dónde? Aquí abajo. ¿Me está disparando a todos? Sí, una vanguard. Te está disparando ahora también. O sea... ¡Buah! La vanguard la quiero yo. A ver si se la mango. A ver si se la mango. Dos contra uno ahora. ¿Pero la vanguard estará aquí cheta también o...? Sí, por supuesto. Por eso la quiero yo. A ver si se la... A ver si se la... No, me he caído, ¿no? Ah, sí, sí, me he caído. Qué susto, tío. Creía que me había muerto. Me había murido. No. Ah, la vanguard está muy tranquilete, ¿eh? Te mola el baile... ...de las carlas, Mr. JG. Pero, tío, tardáis en explotar. ¿Por qué no explotáis ya? No, no. Aguanta, aguanta. Me estoy suicidando. ¿Por qué? Pero no ves que es dos contra uno. ¿Por qué te vas a suicidar, tú? ¿Para venir armado? No, acá no voy a poder contarlo a dos. ¿Qué va? ¿Qué vas a poder? Tú corre. Bájate, bájate de la nave. Ponla en un rumbo, al de la nave, que yo siga en la nave y tú ya ven flotando hasta aquí. Y te tiras por detrás y le caes al cristal del que te está siguiendo. No, no, tú en lo que te... Y luego te despiertas. En lo que te caga, en lo que te caga la nave, porque te caga, sabes disparado ahí hasta frontal del morro de la otra nave. Bueno, la verdad, a ver, es que son muy malos, tío, porque es que ni parado te da. O sea, joder, ahora, joder. ¿Cómo les ha costado, colega? Pues bueno, a ver, que nos ven, que nos ven, venga, vamos, para adentro. Ya están. Ángel, los misiles. ¡Que me matan! ¡Me matan! ¡Ah, vale! Mira un asiento. Que son unos tramposos. Y no saben jugar en FPS. Pues guarda el arma antes de perderla. Me mató la Vanguard, no la cucha. Lo he pensado, pero no me acuerdo cuál era la tecla para guardar. Pues creo que era la C, pero no funciona. Yo tengo que entrar al Moviglas y desequipármela. No, es la N de Navarra. ¿La N ahora? Sí. ¿La han cambiado, o qué? Joder. Lleva así desde la 3.2. O sea, desde... ¡Y la están disparando aquí ahora! ¡Uy, tierra! Vamos para adentro. Voy a recargar munición, ya que estamos aquí. ¿Pip, pip, 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 pip? ¿Dónde estaba? Arriba. A lo largo con el radar, que tú sí lo tienes, ¿no? Sí. No se puede jugar sin misiles. No se puede jugar sin misiles. No, no, venía jugando espacito, porque quería estar viendo donde están ustedes nada más. Venga, ven, ven, pero ven con un caza, algo que puedas eyectar o algo así y que puedas entrar aquí. Si eres tan malo... Eh, que no lo digo yo, que lo ha dicho él. En el Discord, él lo ha dicho, lo comentaba. Tenemos motores... Tenemos motores... Ahí va, un tío muerto aquí a los pies de la nave. Le habrá aplastado al aparecer. Ey, ¿cómo está Pepi a 450 metros? Sí, le veo a 428 metros a Pepi. Yo también creo que a ustedes sea a 400 metros. Vale, ya, no. Pero, pero, ¿dónde estás? Pero, ¿dónde estás? En Olisar. Ah, en Olisar, vale. Joder, pues... Que Dios me los bendiga. A ver, veo los dos... Hay tres fuera, ¿eh? Pero están disparando aquí a todos los lados. O sea, ¿a qué están disparando, tío? Si se puede saber. Pues creo que a todo. O a las compuertas, no sé. Yo tengo el chat de grupo, o sea, el chat general abierto, pero no dicen nada. Ahí vengo, voy a reñizar esto, ¿o qué? Están disparando aquí al cristal, tío. Están haciendo el tonto aquí, en plan de... Tengo miedito, quiero que salgáis para dispararos con mi nave. Ahora voy yo y no me funciona el salto. Típico. Empezamos con las excusas, nos vamos quitando de en medio. Vale, estoy aquí abajo, eres tú. ¿Cómo que warning, warning? Ya se le va la pinza de esto. A ver, ahí con la vanguard por aquí. Está tontísimo ahí, pegando tiros al cristal. Ahora me salta, ya apago en encendido, ahora me salta. Ahora sí me sale verde, no me sale. Aquí alguien, alguien, alguien se ha estrellado, ¿eh? Sí, de la Kutlas. Joder, qué tonto. Le he visto, le he visto hacer cosas raras. Anda, mira, Trazos a 400, 500 metros. Sí, le estoy dando al de la Kutlas. Trazos está disparando la Kutlas. Yo estoy llegando. Estoy escuchando ruidos raros por aquí. Especia de C3P o por aquí. Por aquí estoy yo, ¿eh? No te mandes. Ah, estaba aquí alrededor de los ordenadores. Joder, me han parado en mitad de carro. Hostia. Eh, ¿por qué? ¿Quién me da, tío? No sé quién carajo me está disparando. Veo tiros. He daños en la nave. Ups. He hecho contra este. Se están disparando, Trazos. A cuatro kilómetros. Sí, me da ahí bastante, tío. Se me ha roto la espaleta. Había una vanguard por ahí, ¿eh? Llego, llego. Estoy llegando. ¡Sal de ahí, tío! ¡Sal de ahí! ¡Eso, que no te veo! ¡Baja o sube más! Ups. Misiles. Esto no es emocionante. Trazos, tienes que bajar un poco, ¿eh? Y acercarte a la estación y bajar, que no te vemos. A ver. Calibrando. Así de cerca, más cerca. Último solto. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Land in paz uno! ¡Hasta luego! ¿Quién ha muerto? No, no, no. Si ahí... Ve como en ahí un viaje que te queda. Pero no veo a tu perseguida. No, no. Yo solo le he visto a él. Renkor, ¿estás fuera o estás dentro? ¡Guau! Estoy fuera. Pues alguien me dispara, tío. Como no podéis... Sí, es allí. Es la vanguard. Es la vanguard. O parece la vanguard. ¿Está el worker? ¿O quién es? Ahora veo a la vanguard. Me ha sido un montón de daño como para que no los veáis. Sí, sí. Es la vanguard. Como la vanguard, no le he durado un carajo a los escudos ahora. Eh, eh, eh. Se escuchan disparos aquí, eh, Renkor. No, es que caen por todas partes. Pero no aquí, al lado. Justo. Ahí ha habido un fusil. No, porque sigo recibiendo daño aquí. Dios, ve a bajada de FPS. Sí, sí, sí. Caída de FPS es la gasta de todo, eh. Dios. Ya, ¿qué habéis hecho? 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 Recibo un montón de daño a ti, pero estoy por entre la estación. ¿Cómo me puede dar? ¿Vale? Te veo, te veo. Que son heavy, están etiquetados como heavy fighter, ¿no? Las vanguard. Sí, se supone que son como de largo alcance. Es un caza pesado. Son muy pesados, sí. ¿Entonces qué? Va, yo traigo el lagazo. Que no se puede hacer nada, macho. Que si la vea esto es mogollón. Eh, mira, aquí es fácil. Entramos, aquí hacemos FPS, eh. Que va, el arma comienza a disparar cuando quiere y tal. Es que va, ya sé, no sé por qué. Mira, voy a 3 FPS más grandes. Si, aquí va. Entra, ¿no? Eh, aquí en Arrame, a la vanguard con la orden. Yo. Si el es critical. Supongo que tendrá que estar por ahí. Está debajo. ¿Tú, Renkor, ves el sol también como un círculo blanco? Toma. A tomar por culo. De sol. No, cuando estamos en primera persona se nos rompe. No ves que hay un fob bestial. La, la, la vanguard ha muerto, ¿no? Sí, y yo igual, pero no sé quién carajo me ha disparado. La vanguard, la vanguard. Que le he pegado una pasadita y casi muero del todo. Ha muerto, trazos. Te veo, te veo a 6 kilómetros. No sé por qué, tío, es decir, como no te señala, hay lag, no te señala que te estás disparando. De repente explotó y ya está. El de Starkey Warfare S también es malo, ¿no? ¿Ese era la vanguard? No, es una Hornet. O Super Hornet, una Hornet. No llegué a ver, ni a verlo. Seguramente sé que vaya a disparar, pero no me lo he indicado. Ahora veo ya. Ahora veo a otro naranja. Pero hemos dicho que íbamos a hacer FPS, es dejar las naves en paz. Pepi se cayó. Uy, nos vamos a caer todos. ¿Por? ¿Se me ha congelado? Sí, te veo parado ahí. Sí, yo también te veo parado, pero a mí me va, ¿eh? Ahora, ahora, ahora se ha movido. Madre mía. O sea, el sol, si lo vemos, ah, no, de tercera persona, el sol también se ve... La Buchaner, es PNJ, ¿no? La Buchaner. Sí. Bueno, puede que no. Pero normalmente sí. Mira, ahí hay uno haciendo footing. Pone pirate en el nombre. Vamos a hacer footing con él, venga. Bueno, entonces el plan era ir, pero claro, yo a cara ya no puedo ir a hacer FPS, solo tengo una pistola, que es la de... La de suscripción, esta que he comprado estos días, no lo quiero perder. Pero tú con la pistola. No, porque luego sin mover la pierdo. Delante, tú con la pistola, delante. No sé. Nadie. Es perdida que a veces está un tonto, tío. Madre mía, la Buchaner, me estás poniendo fin. Dios, como nosotros los solos, ¿eh? Queda alguno más de esos que matar, aparte de la Buchaner esta. 5.000 por el rifleo franco tirado debajo. 2.100 por una metralleta. Madre. No tengo ni el escudo atrás ya. Me va a poner fin, ¿no? Madre. Si no, no voy por la Aurora. Madre mía, la Pathfinder esta es el 86, ¿no? A ver. Si. Gemini, no sé qué, ¿no? Se llama. Y ahora tengo munición ahí, pues, para pillar la misma, pero de otro color. Hay trocitos de mi Aurora, por ejemplo. Que claro, la vanguard me ha dejado antes ya para el arrastre. Pues de las 600 no ha quedado, pero vamos, nada. Ni las bolas de billar. No, ni las bolas de billar. Yo cada vez que revientan las 600 pienso en el billar. Digo, ¿qué habrá sido el billar? Pues una bola de esas, a unos cuantos kilómetros por hora. Eso es metralleta alguna, ¿eh? Sí, sí. ¡Hala! ¡Qué guay morí! ¡Qué guay! Me morí justo al borde del Path, en plan para ir a Porolis a rápido. Y ahora veo la cámara del muerto. Y se cayó en plan muñeco de trapo por el borde. Ahora explotó vivo. Pero, ¿por qué estáis muriendo todos, tío? ¿Por qué me aburro ahí solo? A mí la vanguard me ha dejado antes tocadito y la bucané en un par de pasadas. 86 y los cargadores de la pistola son... Si no baja nadie, pues me los cargo en nave también, me da igual. Bueno, pues vamos a suicidarnos, pues. Joder, ¿y los cargadores de la pistola dónde están? Ahí va, vamos, tío. El mostrador mismo tendrás. Eso estoy buscando a ver. Joder, los últimos siempre pasan. Ah, pero espérate, que aquí no se pueden comprar en varias cantidades. En la pantalla es más rápido. Sí, está por eso, digo. Mira, aquí está Rekord pidiendo navecita. Voy a apagar el expedite porque lo valgo. Tengo bajadas. Ah, hice lo mismo. Voy a reclamar seguro la Super Hornet. ¿Te crees muy guay? Por llevar el pelo para un lado. ¿Quién? Este pavo. Yo me lo dejo calvo para no afectar a los FPS y aquí la gente poniéndose peinado. Bueno, afecta a los FPS. FPS este podrá quitar. Pues, contados, 12. Has pasado tres pueblos. Míralo, ponte en el editor de personaje, ponlo calvo y ponle un pelo. No sé, bueno, de pronto... ¿A cuántos FPS esteo a ti ahora? A mí ahora, a 21. Pero porque todos lleváis pelo. Pégame. Si no llevaseis ninguno pelo, esto iría genial. Pero aquí hay uno con una cresta, otro con el pelo para un lado. Te iba igual que a mí. Anda, que el de la cresta por fuera del casco... Si no tiene armas. Sí, parece un... Solo lleva granadas. Un cepillo de esos de casco romano, parece. Solo lleva una granada y punto. Es la única arma que lleva. Este es un suicida, hay que irse de aquí. Bueno, ¿habéis quedado alguno por carea o...? Mira, y además es un rube. Bueno, ya puedo pillar mi aurora. ¿Qué hacemos? Matar. ¿Habéis quedado a alguien por allí o qué? ¿O volvemos o qué o cómo? Vamos afuera a matar a lo que haya ahí, si no. Porque los que hayan ido, irán de nuevo, entiendo yo. Ah, claro. Qué triste. Ahora no me gusta la Super Hornet aquí. ¿Por? Porque en el PTU le han cambiado las armas y te la han dejado chula. Me parece... Me parece chulo como la han dejado. Qué bueno, claro, lo puedo maquillar aquí igual, la verdad. Pero bueno. ¿Entonces? No sé. Tampoco es que me apreciara la ropa. Terrorista, sí. Tú escribe ahí los consejos que no... Ay, porque la otra Super Hornet la tengo. Ya veré si hago caso, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué ha sido eso? O sea, pon los comentarios que quieras y ya veré yo si te hago caso. Ah, no, porque me dice un alguien que está viendo el stream y me dice que si me puede dar un consejo para el streaming, pues sí, por poder, puedes poner ahí la Biblia si quieres y ya luego ves... No sé. Como tratando con cariño a su gente. Oye, no se me abren las puertas de Porolizar. Porque eres... Eres más recibido. Suavemente. Eres persona no grata en Porolizar y todavía no estamos ni en beta. Que os follan. Busca otra puerta. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Te vas por la derecha? Tengo un muerto al lado de la nave, ¿qué coño? Hala, unos no podemos abrir puertas y otros mueren al lado de la nave. Joder. Pues prefiero quedarme encerrado. Es verdad. No, no, yo estoy bien. Digo que tengo un muerto al lado de la nave. Ah, que tienes un muerto. Sí, yo antes he sacado la mía y había uno muerto en el suelo. Y caga, o sea, paseándome por su cadáver, por si tuviera la cámara puesta. Ya puedo sacarla a Super otra vez. Joder, solo una puerta se abre por la que ha salido Rencord. Ja, 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 ja. B08. No voy a decir por qué. Depende en qué strud estés porque yo estoy en el... ¿Cuál estoy ahora, tío? En el D y se me abren todas bien. En el B. No, yo en el D. El B siempre falla, tío. El B es... Es el strud del horror. Pues a mí la B se me abre bien la puerta. No sé, tío. Yo no sé si coincidirá que sea siempre el B, pero sí es verdad que esto a veces pasa. Míralo y verás que la mayoría de veces que da por culo es el B. Lo mismo lo de las naves rotas, generalmente siempre que falla está en el B. También pasa en otros, pero pasa casi siempre en B. Una aurora levantando el vuelo. Es que hacer las cosas en B. Vais a ir. Vais a ir. Va a ser que de alguna nave grande todo el mundo va a ir en casa. Y la Super Hornet que yo he pedido, ¿por qué tiene el motor encendido? No sé, yo sé que la Super Hornet es la categoría de caza. Yo he coge la Super Hornet, pero vamos, no sé lo que queráis. La Super Hornet es un caza pequeñito, es un Light Fighter, ¿no? Y la Aurora es un caza que te cagas. La Aurora es un Light Fighter. Voy en la torreta de algún Super Hornet, si queréis. Por acá sale la Orde de espíritu. Otro muerto, tío. Aquí estoy con la Super Hornet. Si queréis venir de Torretero. Voy a ver si hay gente en Crayas. Estoy en el B08. Voy avanzado ahí ya. Voy, voy, voy a ir flotando desde... Un momento, voy a apagar unas luces que se han quedado por ahí encendidas. Hay que poner el sensor en casa. Hostia, hostia, hostia. Quedan dos palmas y se apagan. Hay una interdicción fija. Entre Crayas y yo Lisa siempre. Hemos dicho Crayastro, ¿no? Jolín, pues al final no me ha dado el consejo que decir. Aquí estamos. es que después de lo que has dicho lo mismo según cómo está escrito puede ser porque son tres mensajes no hola luego te puedo dar un consejo y luego para el streaming entonces lo mismo va bien sea que el consejo es para el streaming o sea deja de streamear tío lo haces demasiado mal estás analizando oraciones a estas horas te está recomendando que dejes de hacer streaming que lo mismo sería es el mensaje como no ha vuelto luego a decir nada más pero las tildes como si no sé muy bonito o más sobre todo las comas no no sé si ese para lleva tildo no va a estar en fin se ve que nunca las uso que ni siquiera sé dónde van porque hay un mornax salvaje aquí vienes por la izquierda pero yo soy salvaje como que soy salvaje ahora está bien ya eres buena o mala yo la veo verde también la está disparando sí a ver si se pica fíjate que soy una aurora venga no soy nada para ti verdad échale huevos porque no puedo subir se ha abierto el cristal y todo algo me dice no hay nadie dentro hay alguien dentro pero no tiene alguien en el asiento del piloto ahora se ha abierto el mío sí pero no sé por qué no me sale lo de entrar al asiento del copiloto ahora nos pilló a ver si va a estar algo bloqueado y tengo que desbloquearlo a ver prueba pero como estamos en parte debería dejar de subir yo que sé a ver botones close close press unlock ya desbloqueado si estamos en parte debería funcionar no pero no me deja me sale cerrar la la de esto del piloto y ya está no me sale ni para usar la escalera ni nada bueno igual si me pongo pirata a la gente el indicador de que tienes una sabre raven está aquí andote desde arriba tío está a ver si se va a querer si lo del crema está es que es posible limpiarlo vale ahí en carea donde estábamos hay una serie de consolas que haces una serie de historias he cerrado otra vez que por cierto 3.3 quizá nos encontramos npcs dentro de carea no patrullando parece ser en teoría pues no tío sólo me sale open pilot canopy que es raro no te sale ahora no ahora me salen menos opciones que antes donde dices que estaba la stalker ahí en crayasto open exterior vamos a entrar al copiloto que es raro porque con la de pepi si hemos subido alguna vez de piloto y copiloto no ha habido problema me voy a bajar otro que se va a ver con la interdicción que dices no me ha parecido a mí pero esta luz que pasa pues hay alguno hacer tonto por ahí o que oye pues hay una sabre raven ahí stalkeándote desde arriba es la primera freelancer npc que veo te dejo ahora pero me sale para subirme al piloto no es la única el copiloto no no me sale a ver si es por el otro lado a ver no por el otro lado no hay no 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 el copiloto no sale no tendrías que ponerle algo a la torreta o pero es que antes me ha salido todo y ahora solamente veo dos opciones antes os estáis dando con un tal star walker no no star walker era el que llevaba la hornel no está aquí está en el en este sitio y es malo o bueno gradiostro es aquí aparece en verde macho pues ha desaparecido la opción del copiloto voy volando desde arriba para darle desde el techo a ver ostras que aquí no cae hay una coni brutal y qs sería el de antes brutal y qs yo te abro la el cristal tú ven flotando y caes dentro y luego ya le das a sentarte en el asiento voy para arriba y está fuera de la zona de armisticio es susceptible a tiros brutal y qs a ver que voy dirección está en olisar mismo en olisar venga vamos a olisar ah pues está en olisar ah si pero eso donde lo veis osea en el chat no hay nadie escribiendo eso tengo yo puesto el chat que no es yo no veo el chat montado en la aurora pero osea que has ido se llama brutesare para entrar no más que hacer el bien lo que he hecho ha sido piratear una consola para que te desaparezca sabes como si estaría cerrado el cristal estás ahí osea hacer más mal no se se te ha quedado te han quitado el copiloto del ha desaparecido que raro ha desaparecido el copiloto eso o hay alguien ahí ya ha subido o hay que no lo veo porque está transparente no hay que ver rencor 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 te veo pues no sale la opción que es para allá eh eh ha cerrado y se me lleva el cristal contigo es que hay un brutal IQs ahí no? 9 kilómetros no 9000 kilómetros o 9 kilómetros? joder 9000 metros no te deja no? joder no tio que raro pues vaya se ha vuelto eh pues nada despego vale pero rencor estás aquí al lado de por olisar? no debajo pues no te veo bien que fail a ver alguien ha dejado una hornet aquí al lado a ver si me la puedo llevar veo una hornet naranja yo no veo a nadie una hornet en naranja a 500, 600, 700 metros ¿dónde está? yo no veo a nadie tío no hay nadie dentro pero pone brutal IQs de Stalker Walker está en naranja pero de Stalker no está dentro porque Stalker le he visto yo en Cry Astro está aquí eh sentado en la cabina pues eso es un bug porque le acabo de ver le acabo de ver ostia pues entonces se habrá destruido ahora mismo no este es otro eh yo digo el brutal IQs ah mira aquí donde estoy yo Crash que hay un tío subiéndose a una super hornet tiene con cresta fuera del casco a ver si va a ser ese el tío pasa que así se le ha subido al asiento del copiloto no al del piloto será que no le dejas subir al copiloto más bien pero el brutal IQs este que dices tú yo lo veo verde ya ahí yo y que ah vale que creía que era jajaja jajaja que creía que me estabas diciendo que estaba aquí un tal hay varias naves naranjas por ahí eh pues yo no veo ninguna yo al mismo veo tres yo no veo ninguna y cuales pues yo no veo ninguna Stalker Walker con una hornet lo que pasa que no con la justicia no se puede hacer nada y luego veo dos más cerquita de trazos veo una una Hurricane con el morro medio roto no será que de pronto eres tú el pirata y por eso ves a todos los buenos no 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 a ti te veo verde a rencor verde a mornas verde pero porque somos porque somos de parte no que solo tengo una rayita de de sombre ah yo no tengo ninguna es que yo tampoco tengo ninguna veo una veo otra nave verde más a la izquierda no se quien es yo todas las que dices las veo verdes verdes tío eres tú eh deberíamos echarte de party y matarte si no es una original constelación bueno chicos por un problema de sin ya echaron de jugar lo mataron mañana eh que por un problema de si ya han hablado de echarlo de de la partida de no volver a hablar y a reventarle venga que fuerte mira esta esta vacía esta origin pero en zona de armisticio con lo cual no se hay le podré empujar para afuera de la sabre raven no se quiere ir tío no sé si está esperando que salga yo por ahí o algo por seguro que tendrá ganas ya ves de pronto sal de la la cod las que se dispara a la copa a la copa no vas a poder? O si a poquitos. Pero muy mal. Eso es lo que me pasó a mí con el calvo, que le empuje un poco más de fuerte. Pero un poquito solo. ¿Dónde está el Brutalicus? No es eso, no es. Era un Andrómeda, ¿no? Tampoco. Ahí estás. Ah, y ese no es, pero... No, pero ya no está el Brutalicus este. Ahora está Nunes on Azi. Pues igual eran dos en el... Ah, sí, porque se ha movido, además. O sea, está a 12 kilómetros. Antes no estaba tan lejos. Mejor, mejor. Así igual nos lo pone... Ah, ¿qué va a saltar? Si no ha saltado. ¿Pero dónde está? A 10 kilómetros o a 15 kilómetros de Olisar. Moviéndose. Me he quiqueado la parte, ¿eh? Pero si te habías ido hace un rato, ¿no? No, creo. Estaba bubiado. ¿Disparaste tú o disparó ella? Le he disparado yo, pero no hace nada. Se ha quedado ahí. O sea, en plan disparo de aviso de venga, un poquito de acción. Pero no. La indiferencia duele más, tío. Yo lo hago siempre que me voy en a Starfire y me disparan paso de la peña. Algo como que no los estoy viendo y ya está. Pero eso es una respuesta. Es una respuesta que no quieres jugar, que no quieres combate. Pues venga, vale, pues no hay combate. Va por otra. Yo creo que está pillado. Lo que no sé es cómo se mueve hasta aquí. Está quieta. Por eso. Lo mismo estará en su casa allí diciendo que pasen de mí, que pasen de mí, que pasen de mí. Hombre, Pepi, ¿qué tal? Me quedo espantado después de la pelea. Brutalicus, catorce kilómetros. Bueno, pero vamos a ver, si es que te hagas en cualquier lado. En el jacuzzi de unas 600. Oye, en pelea, ¿no? Mornak, ¿me mandas Invite de vuelta? Oh, mira. NPCs malos. Invite, Invite. Bueno, ¿qué pasa con el Brutalicus, pues? Que ahora no se llama así. Sí, lo tengo yo delante. Anda, pues quizá por esa razón... ¿Y dónde está? Pues voy para allá. Lo tengo a 3.500 metros. 2.800. Jolín, carea, tío, a ver. Oye, hay NPCs. Sí, los que te acabo de decir. Vamos a matar NPCs. ¿Y Brutalicus? No, hasta que arreglen el ESP yo no me cargo NPCs. ¿Alguien cerca de Olisar para buscarme? Ahí va que ha aparecido Rancor por ahí. A ver, vamos a acercarnos a una distancia provincial. No, yo tampoco podría porque voy en la orden. En la que podamos ver una explosión guapa o algo, ¿no? Porque si no... Yo veo el aurorita. No, 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 no. Es verdad que me choco. Dios, qué ha me dado. Hala, un motor fuera. Que me confundí de botón. Vaya mancazo. Yo creo que se ha tirado todo dios de aquí, o está colgado, porque nadie dice nada, ni siquiera. Osea que tenemos el servidor solo para nosotros o como es esto? No creo. Nosotros recién éramos 11 en el server. Toma. Va un poquito mal, si. Explotó. No sube el cramestad, por eso te lo digo. Lo mismo es porque está sin carea, no? De hecho está haciendo cosas raras, porque yo disparo aquí y los disparos se van a la izquierda cuando deberían irse a la derecha. Eso es porque estás peleando contra NPCs, y te dije que el SP con los NPCs está roto. Pero roto, roto. Totalmente. Osea, no acierta ni un tiro. ¿A qué NPCs le estás pegando? Por hacer un poquito de focus, porque si no... A Carol Bogle. Venga va. Ahora. Bien. Carol Bogle. Lo he embestido y me lo he cargado. Así, así se pelea con una aurora. ¿Qué has hecho, tío? Se flipa solo, tío. Es que se ha quedado un rato ahí mirando, le veo, le veo y hace traca de boca. Y tengo la aurora intacta, chaval. Hay una andromedana, ¿no? Esta cheta la aurora. Osea, piratía. No. Solo mi LX puede hacer esto. Porque la gente luego me intenta copiar y explota. En claro rencor lo hace porque cobra comisiones así. Por supuesto. ¡Ey! Me está interfiriendo la radio. La radio. Sí, te hace cosas erradas. Se hace sonido raro así. Venga aquí, Connie, que te voy a destruir todo el orto. Ven, ven, ven. Ven, una, una. Pues en carea no hay nada, tío. Cambia de frecuencia. Y servidicia, o sea... Este ha pasado mal punto, tío. Ay, 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 ay. La niña que te estoy acertando todos los disparos, ¿no se destruye o qué? Un poco le queda. Me queda poquito... ¡Tómalo! Queda otro, una bucanir. Eh, ahora habéis vuelto, tío. Ahora cuando me voy sí aparece gente en carea. ¿Aparece gente en carea? No, es que justo al... Esto que comienza la aceleración del pute, pues te aleja de carea y había ya gente mala lejos de carea. Pero no lo sabía yo. Bucanir a cuatro kilómetros de donde estábamos. Ahora, veo la naranjita por ahí. Estáis en olisar, ¿no? Voy a dejarle un regalo. Que le estoy dando la R y no me lo marca. Ahora. A tope. Madre de dios, cómo se va el puntero. La madre que lo trajo. A las pequeñitas es dificilísimo. Buah. Pues estáis todos en verde, tío. Se estáis matando entre amigos. No, no, no. Estos son NPCs piratas. Pues... Toma. Le he tirado un regalito a ver si... ¿Y yo? Ahora tengo un pirata, vale. Pues nada. ¡Ay, lagazo! ¡Laj, lag, lag, lag! ¡Ah! Ahora. ¿Eh? ¿Por qué estoy disparando? Ahora. Voy de lagazo. Sí. Cuando empiece a hacer ruidos raros, tío. Esto. Joder, cómo va, joder. Pero, ¿qué voy a hacer de obus otra vez? ¿Te vas a estrellar? Buah. Venga, otra vez otro lag. Joder. Madre mía. Que no pasa nada. Es muy pequeña, ¿no le...? Así él, pasa por nada. Y... Que te has ido al visitar al Sr. Roca... Y estás ahí apretándolo, ¿o lo estás? Por... Un poco de misil. Una gira. Madre tío, eso va a manebrar con esto. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. Has pasado de largo también otra vez. No, me esquiva. No le echa huevos. Deben de haberme pillado la mecánica. No, la Bukanir es una nave muy ágil. Espera que voy a venir. Un poco más. Joder. Me pone que es Bukanir en el radar, pero creo que es una sabre. No. ¿Bukanir? ¿A quién estás disparando? No sé lo que voy a preguntar. Joder. Joder, por fin. Y ahora dispara en la cola. Buenas noches, jazas. Bueno, yo... Ya está muerta, vale. Me voy a rendir ya por mi. Ya tarde. Vale. Joder, parados. Con la cola de vosotros estoy bien fuera. Si me había quedado la nave disparando sola. Claro. Justo detrás mía, ¿no? A ver que estoy viendo pasar los tiros por el lado y luego lo oigo decir eso. Y ahora está Pepe aquí al lado y no sé por qué me dispara. ¿Quién me? ¿Quién me está disparando? Claro. Cruzader Security. Es la seguridad de Cruzader. El ruido ese que a veces suena de... Es la seguridad de Cruzader, es la que está disparando. ¿Para quién? Os está disparando a vosotros a trazos, ¿eh? A los tiros. A los tiros. Eh, a mí... Tú no te ibas a dormir, mete por ahí. A la mierda. Es que yo no, yo no. Estoy diciendo que estoy viendo a uno de Cruzader Security disparándote a ti. Claro. No los veo. Ahora no, ahora no. Cuando lo he dicho. ¿A quién le dispara? Yo me voy a autodestruir. Pero joder, no te autodestroyas. Intenta matarme primero. ¿Dónde estás? No, no, no. Me voy a estrellar contra ti. Para, para, para. No, no me dispares. Quiero estrellarme contra ti. ¿Dónde estás? Al de seguridad me lo estoy cepillando. Renfort. Espera, espera. Yo igual, eh. Un momentito. A ver. Freno. Y... Un momentito, un momentito, un momentito. Cuando quieras. Espera, espera. Ok. Dale. ¿Ya? Si, parece que la han puesto. A fuego. De hecho voy a poner la cámara exterior, eh. No te muevas. A fuego. El de seguridad está casi un momento. Eh, me has pasado por un lado. Eh, no, ¿sí? ¿En serio? Sí. Otro intento, venga. Mira, ahora solo con una cama sin, sin puntos de crimen. A ver. Superfrenada. Te enfoco, te enfoco en el centro. Oye, mira, se mira Karea, te mata el de seguridad y te quitan los puntos de crimen. A ver. A ver. Centrao, 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 centrao. Joder. Ahora, venga, a ello. Va. ¿A tope? Sí. Ahí. Venga. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Pues entonces no pongo la cámara de fuera. Nos revientas de seguridad, tío. Qué horror. Que te mueves, te mueves, te mueves. ¿Por qué te mueves? Joder. No me muevo, no. Yo lo había dejado a poquito, eh. ¿Explotaste? Yo explotao. Pero no, me revienta. Le llevo dando un buen rato, tío, y no revienta. Yo explotao, ¿y tú? Yo no, yo soy un Aurora Intestru... No, te va, yo también. Joder, qué cabrón. Me estaba creyendo, eh. Bueno, chicos. Ha sido un placer. Ya me he quitado el mono de la semana entera sin jugar. Yo esta semana voy a pegarme la enterita. Yo esta semana, pero vamos, pero de todos los días. O sea que he entrado, vamos. Voy a quedarme pegado. No, no, sin entrar, puedo decir. Avisad y yo me conecto desde allá. ¿Desde allá? Desde la Euskal. Vale, sí, te avisamos. Que andaré por la Euskal. Por si alguno anda por la Euskal, que sepa que voy a la Euskal. ¿Qué es eso? A lo mejor party, la party España. La más grande. Ah, eso dicen los de la Dreamhack y los de todas partes. Sí, pero seguro que no tienen 26 ediciones, ¿a que no? A todo el mundo su detergente en el lavabo blanco. Yo para mí esas cosas son de frikis. Como si fuese un insulto. Ya. Eh, pues no muere el Crusader Security. Tío, le está tirando todo el mundo hasta Pepi. Le está lanzando misiles aquí a tope. Si no... Si casi le he dejado yo muerto antes, pero hombre. Sí. Pero jolín que me pega un buen rato dándole y dándole y no muere. Este es el del pain out a un lado, tío. Aquí la gente está bugueada, eh. Este es el del... Qué malos que sois que no matáis al de seguridad. Qué malos que no muere, mira. Dándole a las misiles y todo. Está... Tiene media nave rota, ya no tiene ni cabina y sigue flotando. Ah, tío, voy a dejar la música de ti en 100%. Pero dónde está, dónde está, a ver. Y sigue disparando el cabrón, tío. Cómo lo hace. Si es que le falta media nave. Joder, macho. Ahora. Tenía el mute puesto, te estoy viendo hacer cosas raras, tío. La madre de Mario. joder. No pasa nada tío. 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 Es más, si te fijas, no se le bajan los tres escudos que le quedan... ¿Qué haces, tío? Ahora, ahora, otro motor. Probando las animaciones. He tirado cuatro misiles, ahí está. No, mira por sí. Cuatro misiles, llevo así. Tío, es la cabeza como se tira. ¡Avul! ¡Jajaja! ¡Joder! Recupérense, escudos. Ya está recuperado el escudito. Nos tiene gracia, tío. Nos hemos fregado el Crusader Security y no sube la criminalidad. No, no. Si yo me he cargado dos naves y nada. Está roto. O que no lo muestra. Luego nos lo pone. Ahí estamos. Si te acuerdas como a la próxima estás ahí, súper buscado. Y entonces, si la quitamos, ¿qué pasa? Anda, mira, hay un tío aquí parado también, en medio. En el... en la explosión de ahí. Hay mucha gente clipeada ahí, es rara. O tirada en el suelo o tal, ¿sabes? No sé. Pero te digo que el celular está... Está rompido. Tiene a toda la gente tirada. Está roto. Estar, si dicen fallando, tío. Qué mentirosos que sois. Cosa más grave. No suele pasar esto, ¿no? Será vuestro ordenador de mierda. Joder, eso es muy rencor, tío. Joder. Eso es tu ordenador. ¿No es? ¿No es? ¿Qué pasa? Ya hay que pagar la madre, es una mierda. Tota, no ha sido. Lo he pensado, pero... De alguna forma hay que pagar naves, tío. Hay que recargar en algún sitio para comprar naves. Vende los flares, en vez de regalarlos. No sé, yo no creo que nadie quiera comprar esa mierda. Si escogen tu cuenta sobre otra, es que tiene algún valor. Sí. ¿Tiene algún valor? Monetízalo. Tengo que comprar la pistolita aparte. La Pathfinder. En lugar de pillar en vez de suscripción con la chaqueta, verdad es que no me buscó. Si no me debiese pillar un mes para tener la chaqueta, y luego aparte no se pilla la pistola. Pues... Pues te habría sido una putada. Porque la chiqueta... O sea, no está, pero ya está. Es como las camisetas. No, que no están. Que solo puedes comprar la roja. La netra no aparece en la tienda. Ah, vale. Primero la quedaban por la suscripción. Luego la pondrán como la pistola... Está solo para Imperator, y solo exclusivamente para Imperator. No se puede comprar desde el otro. Lo mismo la ponen luego, como la pistola Pathfinder que la ha visto. Crash que antes no estaba y ahora sí. No, la pistola estaba. No estaba. Pues yo siempre he tenido ahí. Pues la azul. Y la... Ya no lo sé. La azul. Siempre estuvo la azul nada más. Cuando sacaron la Devastator y el sniper solo estaba la pistola azul. Sí, puede ser. Pues ahora no lo sé. No, no, no me lo pongas en duda. No, no, no te lo estoy poniendo en duda. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tú dices? Porque estuvimos mirándolo en su día, a ver y... Y... ¿A dónde coño me he ido? Bueno chicos, yo... desconecto, así que... Venga, que vaya bien. Pasarlo bonito. Bueno. Hasta luego buenas noches. Venga, mamarla. Buenas noches. Chao, chao. Hasta luego. Me han dejado la nave para el arrastre. Yo me fui a reparar a que ya solo tiro los misiles salen carísimos. Son 400 y pico créditos que no tengo. Madre mía. Dejaré de lanzar tantos misiles. No sé cómo estará Pepi que lanza como 16 misiles. Eso es un rol. Estoy haciendo dejar la nave a Porto Lizard. Vete a Grey Astro a mirar cuánto te cuesta reponer después. No hay más que matar ya. Creo que no. Quedaba desaparecido de repente. Bueno, hay un Trazas por ahí, pero... Hay un Crusader Security también. Pero... es bueno. No sé. ¿Y los Trazos no veo naranja? Sí. Incluso después de... Bueno, de reparar, no sé. Eh... De reparar que diga. Que no me sale el... El Crimestad en teoría. ¿Será que es pirata? Seguro. Dan premio por matar los Trazos. Seguro. 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 Te pasa por ir agregando tanta gente. Ahora toda esa gente está offline y te jode en verdad los contactos que siguen y tal. Tienes que aprender a escoger mejor tus amistades. Por gente que si juegue 24-7. Es culpa de ustedes. Seguro. A mí si quieres me puedes eliminar directamente. Siempre es un amigo. Pero de buen rollo, eh. Es que estoy aprendiendo del Badoo, tío. De mujeres que ponen amiga de mis amigos. O sea, han aparecido otra vez un monstruo. Estoy aquí por sexo. A ver... Joder, pero ni que estuvieran justo en Olisar, tío. Ah, es que están... Están en zona de Armisticio. Sí. Yo, por ejemplo. Están aquí en zona de Armisticio. Vale. Ahora las veo. Yo con estos lagazos voy a acabar este día con Raportor Isar. Qué movida, tío. Han salido aquí en zona de Armisticio. Son dos piratas valientes. No se les podéis parar. Tan valientes porque saben que ahí no se les podéis parar. Frena, frena, frena. No, pero este se está alejando. A ver si sale. Y le doy. No, gracias por el follow. Ya, falta uno menos. Vamos. ¿Y lo hiciste en Twitch o en Youtube el vídeo? En Twitch. ¿Queda después guardado eso para armar? Sí, luego se queda ahí. Joder, tengo la navecha en polvo. Si es que ni me dispara. Se ha metido otra vez en la Armisticio. Ah, claro, eso será. Joder, Pexal estaba afuera. Pues me pasó la dispara. Madre mía. Qué liada, tío. Pues nada. Kamikaze. Total. Llevo la nave. Me falta el alerón de atrás. Tengo un alerón. Ah, todo mal. ¿Dónde está? Eh, no te vayas, tío. Ha salido esa armisticia. Ha pegado un acelerón que no veas. Ostras, ha ido Mornak y me ha congelado. Bueno, a mí también. A mí también. A mí también. Puto Mornak. Ay, la Virgen. Pues a ver, mientras esto se tal... Esto no es la primera vez que lo hace Mornak, eh. Que conste. No, pero Pepi también lo hace. Ahora, ahora. Ahora se ha despertado esto. No, pero yo nunca he morido. A mí no. Ahora dispara. ¡Despierta, cabrón! Voy bajo. Y se va otra vez hacia Porto Alisar, ¿tú? Ya no dispara otra vez. Se ha estrellado. Se ha estrellado contra Porto Alisar. Yo ya estoy en él. Es que cae. Me voy a la cama. Había dos, ¿no? Aquí está el otro. Joder, sí que está tardando esta vez en recuperar. Sí. Bueno, aquí tenemos. Sebastián Heidecker. Estará contento allí en dos a dormir diciendo, Mirale si jodí el juego a todos estos. Bueno, ya salió. Le voy a decir cuánta gente viene en ese árbol. Solo para informarles. ¡Ah! Volvió. ¡Uah! Estás a 18 kilómetros, trazo. Ocho personas en el árbol. Yo estaba acelerando solo. Y yo. En... En Afterburner. De hecho, ¿a cuánto estamos de la estación? Va. Pues no, muy lejos. No, no, no. Sí, ya son 5 personas más de cargo de él. Vale, ahora está volviendo. No hay forma de captar los misiles que llevamos todo macho. Es imposible los misiles ahora. A ver... No hay forma de trabarla. No hay forma de trabarla. Ahora ha metido bien ahora. No hay forma de trabarla. No hay forma de trabarla. Toma misil. Le dio. Sí. Me han lanzado a su líder. Tú o quién. Pero he visto que misiles hay que la van aquí. Yo se los suelto a toda velocidad y... Casi como un torpedo. En plan, encima de ellos. Si los dejas... En su lugar. Me dispara a mí. Uuuy, me ha rozado. Están super chetos los NPCs, estoy cerca de mal, le ponen scatter wounds y la scatter wound te da un montón. Uy, ya me gira hasta mal la nave. Todos los trozos que me faltan de nave me gira hasta mal. Vale, estoy ya muerto. Ya ha caído, ¿no? Si. El Sebastián no sé qué, si. Vale. Yo no tengo más piratas, tengo Crusader Security. Si. Madre de Dios, ¿qué foto tiene la Super Hornet? Voy a hacer una capturita. Cuando se queda sin cola me hace gracia, tío, porque es como que si esa nave ya no pudiese volar o algo, pero que va a seguir tan normal. Ey, y me dispara. Buena foto. Y además que se queda sin cola y parece que no, o sea, que no tuviese, que no fuese una falta de estética, ¿sabes? Podría ser una nave perfectamente así, tal cual, con alas morro y el motor en lugar de cola. Cuidado, trazo. Cuidado, trazo. Hola. Te lo juro que ha sido sin querer. Sí, claro. Te he dado tiempo a avisar y tal. Coño, cuando te he visto encima, que es que no me giraba, que me faltaba un montón de trozos, me giraba hacia ti y para cuando me he dado cuenta estaba encima tuya y le he dado para la derecha y no me ha girado. Lo siento. No, si ya ves tú a mi hijo, como si me fueses a quitar algo por nada. Hombre, pero bueno. Qué bandazos dale ese Petty. Pero en serio, eh. O sea, ha sido cuestión de segundos. Nada, sin problema. Y me faltaba el alerón, me faltaba la sala, me faltaba de todo aquí. Si fuese la Starfarer, pues sí. Pero aún más una nave que me deja R6 mientras, pues... Joder. Vamos a pedir al seguro. Pues tengo poco, es que no me llega ni para, ni para ir a pedir, ni para ir a hacer trading con la Starfarer. Fe. Hasta que no hagan un wipe de cuentas y deje de haber tanto crash. Que actualicen ya el 3-2-1 en el PU. Sí, podrían enrollarse ahí un poquito. Aunque no tengan todo lo que ellos quieren. La verdad lo que podrían hacer es un wipe y ya está. Acostumbrar a la gente a wipe, bisemanal. Ya. O así. Porque yo el dinero lo he perdido por crash. Tener que pelear contra el SP es un coñazo, tío. Buah, es una pasada. Lo mal que va así. Destruida, claim para game. Ay, joder. Que coger. Está echándote del objetivo en vez de metiéndote en el Tollrath. Voy a sacar una Cutlass. 3-2-2-2-3-2-2-3-1-4-2-3-2-3-3-0-10-1-P,Si, mucho Juranderme. Puisen, anymore controlacaksın. Vamos al Atari 1809-2-5-4-3-3-3-2-2-2-2,3-3-3-3-1 híjér�, czasie HallDoig. Joder, no es más, macho. Oh, una Connie. Oh, el nunso nazi está en movimiento. Se meterá en chicha. Uy, creo que es el que le congeló como nosotros porque está en... Ahí, ahí la puerta, jugando loca. Ahora. ¡Otra vez no, tío! ¡Pepi! No, pero a mí no me lo ha parado. A mí sí. A mí no se me ha parado, no. He visto que se iba, pero no me lo ha parado. Bien, una cutlass con puerta, con motores, con todo lo que lleva una cutlass. Joder. Creo que estás haciendo desde la consola a teclear el código para que te de la nave o... Estabas creando entera un código binario. Le está poniendo armas, tú. Estoy intentando descongelar mi pantalla. Un frizzy. Un frizzy. Un frizzy. Un frizzy. Barra un frizzy. A ver, quedamos por aquí, a ver qué puede hacer con la moto. Tengo a 23 kilómetros ya... Rencor. Yo estaré saltando Para adelante y para atrás supongo Puede ser, pero a 20 kilómetros Pues qué gracia, me cago en la puta Voy justo a ver a este Que parece que está en esta situación Y justo se va Pepe De repente te has teleportado, vale Ahora volvió ¿Queda alguno por ahí para matar? ¿Por dónde estáis? Vale, está el Nun son nazis Pero es buena gente ¿Cómo que buena gente? No es malo, o sea, a mí me sale verde A ver si te gusta el verde, pues por qué no le guste el verde Lo mismo soy de Antónico Que va, veo a rencor aquí No sé, claro, si el calvo hace estas cosas Y no le hacen nada, pues En teoría también tengo una Nox Con lo cual el HUD entero lo tengo naranja El verde debería ser el color contrario A ver, temprano Es difícil darle así Se le ha caído ya el escudo de arriba y del morro En mi pantalla aún no Ahora Eh, la moto no se... La moto no se se le ocurre calentar las armas, tío He destruido la constelación en una sola ronda A ver, que está muy alto el audio del pueblo Cruzada del security, ya vienen Yo ahora no he hecho nada, eh No he pegado ni un tirito No me dispararan, ¿verdad? No deberían A mí sí sin ponerme en crime stat Y a mí igual A ver si luego voy a iniciar a loguear en cualquier server Y me voy a encontrar con la sorpresa A quién están buscando ahora la ruina A ver Aurora LX No, están quietos Hay una... Vale, el Crusader segundo También A ver si disparándole se mueve ¿Lo vas a disparar al security? Sí Ah, vale, sí Se empieza a mover Ay, se empieza a mover Y a disparar Pero me disparan la torreta que llevo arriba No con el... Ya Llevo un rato antes para cargarme una de estas Que te separa todo el rato el objetivo Con el joystick, con el ratón, no Eh, pues pega bien la multillo esta Porque como es tan pequeña no te da Joder, vaya fundida me está metiendo Madre la que le está metiendo Estoy metiendo con las pulsas X ¡Gracias! 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 A mí me dejó la cabina... fina y me quedó muy quieto para poder dar... ¡Gracias! 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 Un gran botito! En cambio pasa a ti... Como no le puede dar porque es... Joder macho Pero te está más lo de dar por culo por aquí... no de ser con la moto con la Nox ¡Gracias! Ahora, 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 ahora... Lo de la motito me esta gustando tío, me la voy a pillar un poco mas de veces para dar por culo por aqui, por olisar Pero eso no te vale adjetivos que no te la devuelvan, porque pegarte un tiro a ti te puso Depende, me ha intentado disparar las kutlas al principio y no me daba, me daba porque era muy pequeñito La kutlas mete unas rafagas que lo flipas eh Porque con que te de un tiro de cualquier cosa Pruebalo a ver si me matas, que total la nox la pido en dos segundos A ver, es donde esta rencor, por aqui la aurora Ah ok, prueba ahora si quieres, que no tengo, esta en dos minutos ya la tengo otra vez Una nox salvaje Si, mira que rapido se muere Ah no, pero me has matado a mi, no a la moto, osea la puedes bajar y cogerla Me ha dado por, por... No, ya, ya has rotado, ya has rotado Pero esta guay porque le puedes matar directamente y se queda ahi la moto tío No te protege el escudo Eh no, que yo sepa no, porque me ha matado directamente y he visto el personaje soltar la moto y salir volando aparte Pues ya ves que no es muy complicado, cargas una nox No, la nox no, esa es la cosa que la nox no nos había roto Te cargas esa al piloto, cosa que esta guay, esta chulo Hay otro de seguridad Son super jodidas las de NPC Si, porque se va mogollón, no... Ven probar una cosa A ver si le puedo meter muchísimo daño de repente por debajo y el culo Y asi tardan a esconder Por romperle un moto a desfile Si, intenta ir a por detrás, intenta ir a por detrás ¿Que coño me ha empezado a disparar? No se No, algo explotó a mi lado Si, algo ha explotado, pero te estoy viendo y no he visto explosiones ahí al lado Joder, pues me dejó fino eh Joder Jesús No, no me da el culo eh A ver No, no me da el culo eh Se revela A ver No A ver, mis disparos no van al pit, van al punto destral, van de cojones. ¿Tendrá efectivamente bloqueadas las cintas? No, 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 estaba disparando ahora mismo y disparaba al pit, y ahora mismo, a ver si aquí está disparando al otro lado, y ahora que me está disparando al punto destral, y se me ha dado al pit, ahora que me llevo una raza a dicha. Ah, ahora me lo pone el naranja. Voy, 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 voy. Me está pegando, me está pegando, me está pegando, ahora. Le estoy metiendo, le estoy metiendo, le cae antes, no cae antes. Me ha quitado un trozo de morro, pero lo va a reventar. Vale, se regenera el escudo otra vez. Orne. Vale. Rencord, te veo a ti. Trazos. pues no salen más pero parece nos parece como que graban mejor los fps es como que ha salido más gente puede ser a mí no a mí me ha dejado 26 27 ahora a mí sobre todo la sensación mejor lo noto bastante porque yo generalmente voy a menos de 30 así como no han puesto grimestad me fiaré de que no me han puesto y ahora no sé a ver si hay una misión así facilita de llevar una caja pero en la orden no podría ser 820 si por ir a recoger caja y llevarla no sé dónde lo venía a preguntar por 820 ya me vendo como un perro es que verdad se gasta uno muere verdad y mejor después no haber gastado los 15.000 no haberlos perdido yo de alguna forma tonta no en plan que me maten o morir por ahí o que sea no ha sido simplemente porque si por un día va a craché al juego y luego no te reconecta bien y ya has perdido ahí toni ala pasas altitos ahora pues nada entonces me sale en el radar que tienes jodida en una de las alas de la aurora me explotó algo al lado y no sabemos qué de repente si si los tenía yo a ti al otro enfrente y yo sentí como explotar una nave y aquí en plan a mi izquierda y boom yo he oído el ruido pero no he visto nada más para misiles de proximidad pero no habíamos empezado combate ni nada no sé no sé para la perdida y sin perder pues me voy a arreglar al cryastro pues casi que sí joder le metió una caña al joy peleando contra el esp a repararla también pero que eso que dices que te saca del del foco del objetivo y tal tío eso con los joysticks tiene que ser un dolor de muñecas bestial con el ratón corriges todo el rato y pero con el joystick hostia yo no salta ahora joder ahora calibrando otra vez no noto que me quite el punto que tengo enfocado al objetivo y tal no lo noto pero que si me lo hiciese con joysticks sería un dolor de muñeca se está tirando y ponlo para otro es que es tú imagínate tú pones el punto de mira en el en el o cerca del objetivo o en el tip y el esp en vez de mantenerte o sea de reducir la sensibilidad para mantenertelo ahí te está todo el rato echando fuera el tip como si estaría repeliéndose un imán todo el rato tu equipo fuera como si tú llevases un polo sur y eso puede ser otro polo sur si, si no entonces claro tienes que pegar unos movimientos de joy brutales para compensarlo y y mete tanta inercia que te estás yendo para un lado y para el otro la nave ¡Pues Rebun! ¡Pues Rebun! ¡¿Pues Rebun! ¡¿Pues Rebun! ¡¡Directamente! Rebun! ¿Porque pides Rebun? ¿Porque el esp es una puta mierda? Le di a decopled en vez de... ¿Qué coño? Me lo pillo aquí arriba. A decopled en vez de a... Al modo pre. Casi me la pego contra el paz. Joder, ¿me arregló y todo arriba? Sí, sin falta de bajar. Eso está bugueado también. ¿Has probado combatir en decopled a ver si no te hace eso de sacarte del foco? Que no debería ser así, pero bueno, no sé. Por si acaso fue eso, ¿no? ¿Sacarte del foco? Ah, dices lo del ESP. Sí. No. No he probado. Pero creo que hace lo mismo. Porque no te debería de influir. Ya, pero no sé. Con este juego ya cualquier cosa has esperado. Yo iba a desloguear aquí, pero... Esta que no recoja la cajita, esta que me ha apuntado en la misión. Y saqué sus 820 al menos para tener algo ahí por si en la semana me conecto otra vez. Pero es que si me deslogueo aquí, cuando relogeo, si alguien está de fiesta aquí matando naves, me jode. Antes de pillar la nave. Porque Cry Astro suele ser una parada bastante común para los piratas. Como que salió en una ATV y todo. Mira, de hecho, mira, un pirata ahora. Es que aterrizas y la nave patina, ¿eh? Está patinando la nave, macho. Pues ha vuelto a pasar lo mismo. Va a quitar la misión que había escogido ya. La ha desaparecido. Aquí la habrá terminado o algo. La nave patinando. Manda cojones. Ala, y ahora apareció una Carlos. Mira, la Bucanil si la pillas... Ah, no, eres tú. La Bucanil si la pillas bien. De frente, justo antes de que te empiece a disparar, ya solo una Aurora con las armas sobrebloqueadas en una ráfaga se la carga. Pues no, por 680 no. Jolín, pues nada, quita la misión de 820, nada. Me jode. No, vamos a roto por ahí tampoco. Pues no hay misión. Jolín, qué putada. No me había hecho la ilusión, vale. Pues nada. Bueno, voy a dejar otro. En ruta para allá. Ahora me sale para reparar, coño. Ahora sí, ya estoy reparado. ¿Dónde dices que hay un pirata por ahí? No, ya me los cargué. Ah, vale. No dejas nada para lo demás. Es que estaba probando eso que te decía, ir de frente y disparar desde que te deja disparar hasta que te acercas a él y de una ráfaga, chao. Vale, 50 kilómetros. Mira, de hecho te perdí a 50 kilómetros en el radar. Sí, 55 te veo ahora. Vale, vale. Y ahora deberías de perderme. Pues Arapé, buen día dándole por saco ya a la gente. Y espero que luego no me aparezca el crimen stat puesto en alguna parte. Gracias, porque sí, mancha. Y le están disparando a mi nave ahora. Eso es un NPC, cabrón, fijo. Pero le he dado a logout. No puede ser un NPC normal, tiene que ser un NPC, cabrón, sí o sí. Sabes que sí. Top. Joder. Vale. Y crechea justo al deslodear, mala cosa. Adiós. Y creció el Streamlabs este. Joder. ¿Ya sabía cuándo iba a cortar o qué? Para, 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 para. A ver, para, para. Ey, este que es el rubito este. Parece a Eminem. Todo blanquito con el pelo rubio y cortito. Y alguien se ha suicidado aquí al lado mía, tío. Qué fuerte la gente. No valoran la vida ya. Pa' qué. Pa' qué. Y resucitó de repente. Ey, se ha vuelto dentro de los muertos como Jesús. Qué fuerte. Cagada el Streamlabs ahí. Pero no sé por qué a Mornac también le pasa un montón, tío, que cuando le falla el juego le falla el Streamlabs. Y no sé si es por algún tema de, no sé, de AMD o lo que sea, porque a mí no, a mí se me jode el juego y ya está. El Streamlabs sigue normal. Yo ahora mismo llevo el Streamlabs con un 0,0% de fotogramas perdidos. Sin problema. No, yo te he sonado. Lo tengo con la gráfica, él lo tiene con la CPU. Así que lo único que se me ocurre que sea es por el proceso de Star City. O sea, que tenga capturado el proceso y no lo... ¿Tú qué capturas cuando capturas? El ejecutable, sí, es verdad. La ventana de ese ejecutable y que siempre busque cualquier ventana del mismo ejecutable. Sí, StarCityZen.exe. Ahí está. ¿Por eso no tengo que capturarse en la pantalla? No, creo que quité la pantalla porque da problemas. Si le pones que capturé StarCityZen.exe, no distingue entre PU y PTU porque el ejecutable se llama igual. Ya. Sí, ahí estamos. Pasa que yo igual como lo estoy cambiando cada X tiempo, cuando voy a poner Warframe o Arma 3, pues lo voy cambiando y ya está. Sí, pero bueno, para eso tienes varios de estos añadidos y los vas ocultando o visualizando. Yo hago uno solo y ya lo voy cambiando, eso es darle doble clic y en la fuente desplegar y salen ahí 3, 4 ventanas solo. Sí, pero bueno, si los tienes hechos es poner y quitar el ojito y ya está. Pero eso es esto. Pues tengo... ves, yo tengo captura de pantalla, sí. Pondré por aquí el forwatcher y yo creo que ya lo dejaré. Y probaré... ¿Tú qué sientes? ¿Tienes Windows Capture o cuál? Yo captura de juego. Y ya captura de juego, pues en la pantalla captura de ventana específica. Yo creo que lo tengo de captura de ventana. Windows Capture. Creo que sí. Yo creo que termine poniendo el de captura de juego, pero porque luego en las opciones te sale modo. Pues captura de ventana específica y ya luego en el... ¿En qué ventana poner? Pues te salen menos aplicaciones. A mí me salen 4 ahora mismo. El Star Citizen, el Discord, el Launcher de Star Citizen y la calculadora, que no sé por qué carajo me sale ahí. Pero entonces me lío menos luego cuando tengo que cambiarlo y tal. Bueno, pues ahí hay menos aplicaciones que si le doy a ventana, como suelo abrir, pues el Firefox para la música, la carpeta típica para la Unset. O sea que, pues tengo, por ejemplo, mañana está. Solo te salen aplicaciones que el Streamlabs entienda como... Como apps de juegos. Que no sé por qué la calculadora ahora está ahí. Luego lo preguntaré en el Discord de Streamlabs. Pero bueno, creo que de momento lo iré dejando por aquí ya. Voy a parar por aquí en directo, que le vaya muy bien a todo el que nos haya visto en algún momento de su vida. Y considere que esto es mejor que dormir. Que gracias por el detalle. Y Alejo. Yo creo que ya está por aquí, tío. Yo tenía que... A ver, me he ido a dormir hace un rato. Llevo ya todo el día jugando, en verdad, diez horas de Streamlabs de Arma 3, más estas dos horas y pico. Ya te vale. Pues la verdad es que sí. Pero tenía mono ya que llevo toda la semana haciendo cosas y no había podido parar en él. Casi me había encendido el ordenador. Estuve respondiendo todo lo que escribía y tal con el móvil. Solicito aterrizar y me pone todas las pistas rojas. A tope. Blas, no te creemos alguien. Voy. Joder. Pues voy. Esto es un servicio y lo demás son tonterías. Hola, buenas Astur. Nada. Solicito pistas, me pone todas rojas y de repente se me para la imagen y aparezco dentro del portalizar. A tope. Y si, como está bug el server, no te habrán puesto Crimestad. Un puntito. Pues sí que iba bien el server. Yo tengo un tío aquí al lado que está muriendo cada... No sé, cada qué tiempo muere y revivir entre los muertos. Muere y revivir entre los muertos. El otro día me pasó esto con la Starfire llena de hidrógeno y dije iba a tomar por culo hidrógeno. Me fui al mostrador y me aparecía seleccionable y lo vendí. Bueno, se habrá quedado in-book de algo. Sí, se queda como en... A ver, ahora te voy a decir. La Kudlas Black... Nada. Stored, Porto Lizard. Como si lo hubiera aparcado bien. Hola. A tope. Hombre, sí, el Stored te sale. Lo que pasa es que luego el Crimestad pues es... Sí, me ha subido un punto, pero te voy a decir que no tengo que pedir al seguro ni nada. Ahí estamos. Eso que te agarra. Vamos a ver... A ver quién más ha escrito por aquí. Ha entrado alguien nuevo al Discord. Jolín, qué bien. Últimamente la cosa va fluida. ¿Sería yo? No, porque ha entrado después tú... Ah, vale. No, no, me refiero a ese Discord, al de... Al de Hung, tío. Que últimamente veo bastante gente que va entrando. Y yo en el hangar no tengo el... No veo el canal de gente que va entrando. Vamos a ver... A-0-0, por aquí. Vamos. Vaya. Ahora no se me va a ver a mí la puerta. P-U, P-U. No es el P-T-U. Morda, y tú tenéis que ser lo más... Spammer que hay en el mundo, tío. Poner las dos cosas en el... Las mismas cosas en los dos servers. Y me voy liando luego porque... ¿El qué? Ya hace un rato allí. Cuando subís imágenes y cosas de esas. Lo de ir a ponerlo luego en el otro server. Me voy... Es que, macho, al final un montón de Discord distintos veo... A ver... Pero todos con la misma información. Ya, coño. Pero es que es como lo que has puesto tú antes. Cuando te has puesto a echarle la bronca a los que habían puesto cosas en unos Discord por ahí y en otros no, no sé qué. Joder, ya ves. Escribí ese mensaje cuatro veces porque el primero era bastante más grosero. El segundo era un poco fuerte. Ya, pero... Es que al final... Es lo que estábamos hablando el otro día, joder. Que es que la comunidad se separa de una forma haciendo 200.000 Discord y... Y al final no sabes en cuál meterte, en cuál deciderte. Y al final sí que es... Joder, hay gente que no... Que coincide, que son comunes en unos y en otros, pero hay gente que no. Si dices algo por un sitio, luego no lo dices por otro, yo qué sé. Yo como estoy en varios... Como tengo varias cuentas, pues voy... Y estoy en los de otras organizaciones que han hablado con la mía y tal y tienen sus negocios, como se dicen ellos. Ahora, ya encontré una puerta que abre. Lo que no sé dónde hay narices, me queda la nave ahora. A ver. Pero vamos, que es el tema de ver que algunos han escrito el mensaje en plan, oye, hasta el día 23 hay para apuntarse al concurso, apuntaros y no se lo digáis a nadie, casi tenemos más oportunidades de ganar. Digo yo, tío, de verdad, vas a ser tan perro y tan saborido. Pues eso fue lo que me dio como un poco de coraje que digo yo, tío, no pierdes nada en ir a ponerlo en otro lado y ya está. ¿Cuánta gente más se puede apuntar si aquí vienen a esto a verlo 20 personas al día? Ya ves tú. ¿Y qué más te da que sean 50 que 100.000? Porque luego esa misma gente me ha estado mandando invitaciones de, oye, en mi comunidad queremos empezar una alianza para juntar a la comunidad y como vemos que tú siempre estás muy atento, informando en el hangar y tal, nos gustaría tenerte aquí. Uy, me he caído. Y luego, bueno, de estos nuevos que han salido ahora, me metí en el de Skynet. Esos son otros que le cuento de la comunidad, que está bien y tal, pero jolín, ya la comunidad tiene está unida en varios sitios. Por eso te digo que al final otro más y otro más y otro más, lo que pasa es que se lo ha hecho un poco más. Y yo por eso, sobre todo con el tema de ciudadano estelar, porque en 2016 que volví otra vez a coger riendas del juego y tal, yo tenía el recuerdo de haber visto que había mucha información desde 2003 en Ciudadanos Estelar y luego cuando entré en 2016 vi que había un montón de comunidades nuevas, de Discord y tal, y me puse a pensar en ello, que no estaba. Pero le pregunté a varia gente y hay gente que, por un lado, no soportan la voz de Adamant. Hay gente que ya es simplemente porque odia a Adamant. Y yo de verdad, tío, de decir, pero pone la información que más te da como hable luego porque escuche su podcast o algo. Parece que tiene 30 años más de los que tiene. Luego hay gente también que no le gusta que Frost tiene esa personalidad como nosotros, ¿no? De yo digo lo que digo y al que no le guste pues que se vaya y se pida un refugio, se mate o haga lo que quiera. Pues hay gente que era así y entonces dicen que ya por eso no pasan directamente por Ciudadanos Estelar, que prefieren venir pues a otros sitios, ¿no? A la hogar o lo que sea. Pero son formas de servicio y todo. Yo con Frost he hablado un mogollón en privado, o sea... Y estás siempre dispuesto a responderte, a explicarte cosas a todos, o sea... 2014-2015 estuvo, bueno, hasta 2014-2015, prácticamente era lo único que había en español. Que había en español, decente. Porque Vendavalte tenía absolutamente todo el lore traducido. Sí. Y Frosty y muy pocas veces Leaf, tenían... O sea, traducían todo lo demás. A Rondeverse y cosas así. Tenías todo, o sea, yo ahí es donde me leí absolutamente todo en español. Y luego a Mark Gray surgieron las demás. Yo cuando eso no tenía, sí, tenía ya el pack de juego y la cuenta hecha y tal, pero no había tenido tiempo para echarle, para dedicarle. Y luego en 2016 al volver vi que había más cosas, digo yo, Jolín, es decir... Y ya se veía del tema de gente que quería hacer alianzas y historias de esas. Además apareció el hangar y pusieron unos meses después la página web y de los primeros posts que hubieron fue uno pidiendo una alianza para empezar desde a partir del hangar, unir a las comunidades y a las organizaciones. Pues se quedó en eso, en un post que tiene cuatro o cinco respuestas, la mitad en contra de la mía, por ejemplo, que yo se lo dije, no veo ni el motivo ni el para qué. Porque de por sí empezar diciendo ya que quieres hacer una super alianza, pero que sea solo para hispanohablantes, digo yo, tío, creo que lo de las fronteras ya está bien, ¿no? Que me le digas eso a Donald Trump, pues vale, vas tú allí y le montas tu película, pero en internet no puedes poner una comunidad que sea solo para un público. O por poder, puedes, otra cosa que es tontería. Y no entiendo tampoco la ventaja que quieren tener, ¿no? Que se van a hacer descuentos en créditos, en plan a ti te compro y te vendo más barato, pues al final terminan perdiendo todo. En el Telegram estoy en el grupo de Ciudadanos Estelar y ahí sí que no me he metido en ningún otro más, porque eso es un follón, si no. Hay bastante gente metida, está Frost por ahí, que suele comentar cosillas de veces cuando... Joder, macho, dos viajes ayer hay dos meteoritos delante, como dos templos de grande, no me jodas. Pero es que eso murió, joder, yo me acuerdo cuando estábamos con los podcasts y empezaron a meter a la gente de la comunidad en los podcasts, que estuvimos unos cuantos con ellos en los podcasts. Pero luego volvieron a quedarse solos, en plan, mucha de la gente que nos habían llamado no podíamos estar cuando ellos necesitaban y ahí empezó el escape, digamos. No sé por qué, pero ahí empezó el escape. Punks empezó con lo del Facebook y tal, empezamos un poco a separarnos todos. Pero es que yo por ejemplo lo del Facebook, porque yo al Discord era el primero que llegué así de Star Citizen, cual de Punks, pero por eso mismo, porque yo cuando, para cuando deje el trabajo y tal, yo lo único que hacía era Facebook, no, ahora ya no lo uso, he dejado de utilizar Facebook y me lo he desinstalado incluso, pero cuando eso solo tenía Facebook y Ciudadanos Estelar, no sé si tiene Facebook, pero en los resultados de Facebook no salían, yo escribí Star Citizen en español y salía era el de Huck de primero y luego las publicaciones suyas, pues era lo que veía, era lo que había, pues a partir de ahí, eso lo entiendo, que haya alguien de la... Tráeme la copa, Messi. ¿Qué dice este tío? ¿Qué es eso? ¿Qué dice ahí, boludo? Hola, chicos. ¡Me motivó! ¿Es un admin eso? Sí, el admin, él sabe. ¡Mira, el admin dice! ¡Hala, hala! ¿Qué admin dice? Y este hubiera saído. ¿Qué ha sido eso? Ah, vendrían, no sé, vendrían a trolear, se cree que soy admin, ¿ves que la gente se cree que soy admin aquí? Yo solo tengo permisos para kikear y bloquear y ya está. ¿Pero quién coño era? No sé, es que hay gente que tiene otras formas. A ver, que la acababa de dar yo al botón derecho para bajar el volumen. Prodi, se llama. Ya. Con griega. Con griega. Sé que tiene otras formas. Pero eso, tío, yo el tema del Facebook, por ejemplo, lo veo bien. Es decir, entiendo que haya gente que tiene otras, no sé, otras redes sociales. Y sin esa red social no hay aún comunidad dando... No está, tío, se fue. Sí, yo no sé. No está saludando. Que está bien, no sé, cubrir. Sí, Ciudad Nuestrar, yo no lo vi en Facebook. Pues apareció alguien que sí que lo tenía ahí en Facebook, que era Hoon, y se ve que le escribía a todo el mundo. Le daba un montón de respuestas y a partir de ahí ya luego me fui pasando al Discord y cosas de esas. Esas partes la pueden tener. El Facebook fue precisamente porque no habíamos unos cuantos que no compartíamos las ideas exclusivas que tenía Adamanter con ciertos... Ciertas comunidades de información. Pero así era un foro, con lo cual en el foro puedes encontrar toda la info ahí. A ver, estaba... No es que estuviera mejor antes, es que hicieron tan mal el cambio que no... La comunidad que estaba antes no fue con ellos en el campo. Perdieron a la comunidad en la transición esa que hicieron a la nueva one. O mucha de la que tenían. Porque antes había movimiento siempre, joder, allí. Y pasó de haber movimiento todos los días a ser un desierto. Pero no sé, también es verdad que a la gente se le vino el hype muy arriba muy pronto, ¿no? Para la cantidad de contenido que había en 2012, 2013 o 2014, pues de Hoolin. A partir de ya comenzar con el tema de vamos a hacer una alianza o vamos a hacer una organización. Pero claro que le ofreces a la gente en aquel entonces no había nada para resolver antes. Allí flipábamos con cada vez que nos ponían un vídeo o cualquier cosa, pues era el flipe. Era otra dinámica. Ahora sí se ven las cosas. Hasta ahora nunca ha habido ningún juego que haga esto así. Entonces es nuevo. Con lo cual ya lo que teníamos antes también era nuevo y era guay. Vivíamos del sueño, básicamente. El antes y el después fue cuando vimos, me parece, la imagen cuando estaba en la Gamescom del 2016, cuando bajaron con la Freelancer a suelo. ¿Con la Freelancer? En la Gamescom del 2016, en agosto, bajaron a Levski. Abarcaron aparte en el suelo, digamos. Y fue la primera vez que vimos que bajaron a una luna. Eso era agosto de 2016. Date cuenta cuándo lo pudimos hacer nosotros y desde cuándo ellos ya lo podían hacer, o sea... Pero eso, a una luna, pero ya en 2015 estaba lo de que habían bajado a ArcCorp, que se bajaba siguiendo... Pero no habían bajado a una CONI y habían metido un URSA en la plataforma externa. Bajaron a Levski, uno se metió dentro de la base, el otro se quedó fuera con la Freelancer, y mientras el otro estaba dentro, veía a la Freelancer a través de los cristales. Eso fue cuando se saludaron, claro, pero yo te digo, o sea, todo el Keynote, como coño le llame a eso. Que luego lo que hacía era pedir un URSA para irse a la CONI que tenía afuera. En la plataforma externa, en la que no se spawnea nada ahora, ahí bajaban la CONI y metían el URSA. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué piñazo me voy a meter! O no, o sí. De hecho... Yo creo que sí, que voy a meter un piñazo, pero para mí solo. ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Ahí, frena, frena! Vale, por lo menos el piñazo creo que vamos a meter. Y luego está la de 2015, que fue la del gusano. Fue la de 2015, sí, ¿no? O fue el 2016 ya. ¡Qué fuerte! Se me olvida todo. La de 2016 fue cuando la gente se puso loca, cuando empezó a cruzar la atmósfera en la Freelancer. El gusano fue 2010. No, fue 2015, ¿no? La de 2014 era cuando se veía que bajaban con una conia ARCORP, pero bajaban siguiendo un ILS. No iba a ser la ciudad entera procedural. Sí, ahí era cuando tenían esa transición rara entre espacio y planeta. Que tenían que solicitarlo y entraba... eso, por raíle. Pero esa fue la de 2014, no 15. Sí, por eso la de la CONI y luego la del gusano en 2015. Lefsky en 2016. Y lo del año pasado, el año pasado. Bueno, pues me voy a ir. A tope. Ya iremos hablando esta semana si nos conectamos todos. Creo que podemos coincidir bastante. Yo esta semana voy a faltar de miércoles a domingo y lunes y martes voy a andar liado, así que seguramente hasta el lunes de la semana siguiente, nada. Voy a faltar de lunes a miércoles y jueves y viernes liado en Luis. No, no, de miércoles a domingo me voy cuatro oditas a la playa. Joder, yo de miércoles a domingo me voy a la Euskert. Y mañana el pasado pues voy a tener bastante lío, pero vamos con el móvil lo que va a llevar encima, o sea que incomunicado no voy a estar, pero el juego fuera y el siguiente directo el lunes de la semana que viene. Pues yo no, la semana que viene ya veré, pero esta, bueno, vamos hablando a ver quién podemos quedar. Total, pero vas a estar allí, has pillado ticket para dormir allí y todo en la Euskert. Bueno, sí, porque está en verdad Pilla León. Claro, pero se ha dormido en tienda de campaña allí. Desde el miércoles al domingo. A mí me gusta, tengo colchón hinchable. Claro, si es que a cualquier civil le gusta ir de camping, yo estoy hasta los huevos después de 17 años de eso, yo no quiero. Lo que me faltaba es ir a dormir en el suelo teniendo aquí mi cama de matrimonio. Pues yo no duermo en el suelo, tengo mi mini cama de matrimonio de 1.30, hinchable. Ah, vale, en ese caso es más pasable. Claro, con mis almohadas y todo, o sea, yo de puta madre duermo en la tienda. A tope. Además es una tienda de 4 para 1, o sea que guay. Vamos a ver. Ya si voy voy a un hotelito. Sí, eso va. Es que ahora sí ahorro. La cosa está en el tema de, bueno, también depende, no es lo mismo, o no sé cómo lo hagan allí, pero la de la Dreamhack, por ejemplo, aquí en Valencia, ya te avisan que aunque puedas dejar el ordenador asegurado y tal, con tus cosas ahí sobre la mesa, no se hacen responsables de algo que se pierda. Y yo joder, pues así, no sé, para qué pones entonces 25 cámaras para retransmitir el evento, pues aprovechalas. Ya, bueno, pero eso no lo dicen cualquiera. Yo nunca he tenido problema en ninguna parte. Siempre digo, entiendo que allí va gente con más dinero que yo, no creo que vaya nadie allí pensando simplemente en mandar de pronto la gente que va a lo largo de la mañana o en la tarde que van allí de visitantes a ver lo que se cuese y ya está. Te puedes esperar cualquier cosa. También es verdad, no sé. Bueno, pero normalmente, normalmente cuando vas a esos sitios, el vecino es el que te ayuda, o sea, tú cuidas las cosas cuando no están ellos y estás tú y viceversa. Cuidas, entre comillas. Como en la playa, ¿no? Claro, por el mero hecho de estar ahí. Eso para mí es demasiado interesante. Que le pides a un desconocido que cuide tus cosas de que no te las robe otro desconocido. Ahí estamos. Claro, pero es que si el desconocido ya le has visto la cara, entonces no es lo mismo. Y sabes en qué puesto está y luego puedes ir a decir, oye, el chaval que estaba en la mesa 27 al lado de la mía. Claro. Por lo menos para preguntarte y luego ya te pueda decir no. A ver, yo no te digo que el día de mañana no me pase, pero hasta hoy no me ha pasado nunca. Y llevo muchas, 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 muchas partes. Sí, no, yo no sé. Me gustaría ir a alguna. Es verdad porque siempre me mangos. Esto me ha llamado la atención. Pero como eso para mí es muy... Me resulta incómodo estar. Estás en una mesa al lado, tienes a alguien al otro lado, alguien delante a otro, atrás a otro, luego gente pasando. Yo por eso me pongo en esquina. En esquina hay cuadrados de mesas y sillas y yo me pongo siempre en esquina. Así solo tengo uno detrás, tío, solo al lado. Hola, cracker. Claro. Yo pienso que deberían ir haciendo cubículos como en los locutorios estos de los egg shops. O es que yo haya ido, me lo van a contar. Pero que haya, no sé, que haya un poco más como de privacidad y es que a mí me jode un montón. Y luego si te toca el típico cómodo que llegue y te dice, ¿te importa que te ponga esto aquí en tu mesa? Y poco a poco termina metido en tu mesa. Bueno. Aunque solo... No, eso no pasa. Yo defino bien mi territorio. Ya te digo. A la primera que hay que poner la mano sacas el machete y ¡pah! Cuatro dedos fuera. La siguiente pasa otra cosa. Qué bruto. En fin. Tengo mucho problema con eso porque yo siempre a la gente cuando me piden algún favor yo le digo no. Y ya está. Es que no tengo ni que explicar el por qué. Pero la gente se ve que eso les parece un poco mal educado. No sé. Hay gente que luego terminan mal. Se van allí a susurrar a decir meses de allí. Se van a susurrar. Sí, tío. Hay gente que es muy así. Yo como siempre he sido muy sincero para todo. Me dicen, oye, ¿te importa que te pida un favor? Que me tengo que ir o mi familia, no sé qué tal. Yo le digo, no. Directamente es que me lo olvidas. ¿Qué hubiera pasado? Pues ya directamente eso hay gente que se lo toma mal. Y luego dicen, el cabrón es un cabrón. Es un mierda. Digo yo, ¿por qué? Puto desagradable. Puto trazo. Ya te digo. John. Esta gentuza. Joder. Que no me hace favores. Que montón de gente por el área 157. Son muy así, tío, la gente. No sé por qué. Y como estoy. Bueno, señores. Tengo que bajar la perra aún. Joder. Bueno, en verdad hoy va a salir temprano, que generalmente es a las 5 o a las 6. Sí. Que vaya bien, tío. Venga, anda. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 tampoco yo igual no tenés termista pero yo también soy un poco del parecer de haber si estoy en mi casa después de comer tomando un café tranquilamente lo que menos me apetece es que venga nadie a mi casa ahora mismo o sea que cuando quieres quedar con la gente ya quedas yo soy demasiado independiente para muchas cosas luego en verdad mi vida ha sido un guarro no ha tenido relaciones liberales muy de incluso he hecho esto de intercambios y tal tenía a mis parejas así y es algo que sí pero yo fuera siempre yo mi casa para mí en mi sitio seguro decir si vengo a tu casa y me siento a mí no me puede venir a buscar nadie nunca decirme que tengo algún problema o me debes esto paga lo que sea aunque no le debo a nadie pero que no me vendrían a buscar para problemas así como la gente no para que nadie sabe dónde vivo para traer una parienta casa tanto un montón generalmente no que no están aquí diciendo cabrón no se quede más dejado también con la otra pues esas cosas también casando me pasan para mí mi casita es para estar yo tranquilito y feliz con la segura con la de amnisticio ya te digo pero amnisticio bien para todo incluso a la familia se lo digo así que creo que gustazo de haber las tarifas llenas de a que si de cualquier cosa excepto las cajas rojas esas que no son de médica en su mano el hidrógeno en verdad el hidrógeno es que es súper cutre se podrían haber currado el envase un poco mejor bueno hidrógeno acabo de pillar el azul está bien y los negros estos de agricultura el suplice también como que entras y te abruma dices tú coño pensar en la fila más sólo cuatro coches y ya iba feliz una fila más de cajas le cabe normas a estar fuera está mal aprovechado bueno según cómo se vea si es verdad que lo dejar un pasillo que va hacia la izquierda es una tontería porque la izquierda no importa para nada arriba de altura ahora ya he pasado ahora por el pasillo de arriba he dicho yo creo que cabe una fililla más a ver no creo que me dé tiempo a llegar a tu stream antes de que va estoy asentado en la cabina si por eso digo que no creo que me dé tiempo a llegar al stream en ese momento de que había atrás a por ahí puedo ir atrás sin diferente si ya te bajarás cuando vayas a vender que no pasa nada estoy aquí al lado una duda existencial pues la tengo la estrafa de los que iba a ser a vender ya la veo cuando te va estamos hablando de eso ahora y está aquí al lado mismo ahí va la puta escalera no es porque tus pantallas son verdes en la starfarer tío la actualizado esa la gemi la gemini vale 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 es que en la mía son azules quitando el trozo ese de ahí en medio de esa viga es el pasillo ah vale no pero espérate que sí que han actualizado esto los contenedores tienen brillo es decir ves que lo rojo tiene reflejos y lo negro también eso lo mismo no son el que llevas hidrógeno pues entonces los habrán actualizado de la última vez que la llena entera tenía dos contenedores de mierda todos opacos y feos y el danger la llamita todo entero pero siempre los has visto a sitio que vayan a 3.14 los veía todos opacos y feos yo pienso que sí me estás haciendo pero no siempre me parecieron cutres igual sí que no cabe otra fila seguramente las fuerzas un poco el hueco que dejaré entre los dos sitios de carga estos paneles no son verdes pues dices en la normal todas esas pantallitas y tal son azules en la normal las luces azules los dibujos y creo que son los mismos pero son todo esto es que se nota un montón en cuanto te ha bajado del asiento he notado ya que todas las pantallas iban de frente has visto estas de por aquí no hay ninguno los de directamente al salir por ahí todos los de los copilotos y tal todos esos son azules en la otra super raro ver un stream y hablar con la persona sin retraso es porque la verdad no sé tú se lo dices como en plan como si te lo estuviese mostrado en ese momento pero no qué hay por aquí hoy un amanecer hay gente por aquí hay una cutlass black ahí hay una avenger andrómeda oye por ahí un ciclón también antes me ha parecido ver ahí detrás a ver si hacen ya el web tío para tener los créditos yo hacía eso que estás haciendo ahora y ahora tengo 500 créditos es anochecer no se ve menos es anochecer sí se está escondiendo ah que tengo los motores apagados coño ahora se ve bien ahora no es además esta hostia que el hud se ponga todo verde porque no se pierde a mi él por ejemplo lo que tienes a la derecha la pequeña estar fader esta de holograma como me sale azul ahí no se ve casi un carajo porque el fondo es azul también ah claro es la gran configuración de colores la podían haber hecho ya que bonito foto parece un guiri que va por ahí fíjate que imagen, que imagen por dios parece que sepa en tela, ahí esta queda guapa esta es que otra ya le he dado ya lo que daba eso pone los motores nada, tía para arriba de verdad y el motor de la Gemini también es diferente al de la normal es el, central todos la normal son tubos redondos como el de la Orden por ejemplo pues así solo en tamaño gigante aquí son cambios y partidos como los de la Ben se nota, se nota también todo eso bueno, para que la redonda no aceita central sobre todo se nota un montón porque es redondo y grande en la normal como se nota el peso de las naves cuando son ya las de la jorda se nota el peso de las naves cuando son ya las de la jorda ya verás cuando acerté la carga y todo entero para los despegues y todo no se nota el peso de los despegues yo creo que ahora mismo ya afecta un poquito quizá de pronto no te lo pone más lento pero no notas que consume bastante más combustible pues no me he llegado a dar cuenta la verdad 91 lleva ahora yo sin pasaje yo sin pasaje sobre todo lo noto cuando voy haciendo varios viajes porque cuando lo pongo en plan otra vez pues hago 11 viajes seguidos por ejemplo hasta que se rompe el motor y se nota que baja bastante más el combustible 3 7 5 3 4 Altitud, 13 mil. 20 mil. Cabrones, los de Sire, tío, que le obligan a la gente de su organización a ponerse, o no sé si les obligan o no, pero como casi todos los de Sire los veo que tienen el mismo ícono. Es como que en la organización te dije, tienes que ponerte el ícono en Discord. Sí, que te lo pongas. Y eso es un poco, funciona bien como campaña publicitaria, tío, pero no sé, es mi Discord, es mi cuenta, yo a ver en qué ícono me pongo. Claro, entras en más sitios, claro. Si se pudiese cambiar solo el ícono por server, como en el... Eso es. Como en el nombre, que el nombre sí lo puedes ir cambiando según qué server. Pues no sé, para en la organización, entiendo que quieran verse así todos y tal, pero no sé, yo no lo haría. A mí la organización me dice que me cambie el ícono y la dejo y ya está. A menos que sea un ícono guapo, obviamente si es un ícono como el que tengo ahora, pues sí. Sí es mi mismo ícono para todos. Ahora mismo no está emitiendo ninguno de los... de los que tengo puestos en stream. A menos que sea un ícono. Queda todo por saco. Me puedo buscar una ruta alternativa porque está al otro lado del planetita, o sea, de la luna. Deiman a lo mejor. Deiman a lo mejor. ¿Qué flujo eres? Si sigue andando tranquilamente dándote el paseo hasta salir de la órbita son 200 km. Nada. Nada. Hacemos una L y ya te va a posar algo. A tope. Lo que podéis hacer aparenta a ver si viene mal nada ya. Ahora no me va a asaltar, con que te jodas. ¿A qué obstruido en equiostias? Si estaba verde ahora mismo. A tope. Pues no me va a dejar, cabrón. A ver... ¿Por qué no me dejas saltar a Gaiman? No entiendo. A ver... Si no hay nada en remedio. No entiendo. Y además ahora desde este parche ponen ya que tienes que salir de la atmósfera para poder saltar. Así que a saber. Aún me van a atacar los piratas al final. Por estar frenando ahí hubiese seguido en línea recta hasta salir de la órbita. Ya. Tardando. Pues nada, tiraremos. A ver... Estaba en un puesto en Yela, compré seis mil créditos de mercadería. Jolín. Apeñar. ¿Qué parte encuentra de esas cosas? Y al salir no tengo la nave. A ver si le hicieron storage. Bueno. Nadie me cree que hacen storage en los UPS. Pes lo malo. Lo malo que está perdido todo el... Creo que todo lo es. Ya me están disparando. O bueno, me están disparando en Rey. había uno que le dieron un naranja se le dieron un naranja Ahora aquí quedará poco ya. Ahí, tope de velocidad. Ahí, tope de velocidad. Vamos, sigue naranja el puñetero. No se puede transferir carga tampoco entre la vez, en plan de irte a un mismo outpost y con una nave que ya tengas cargada, que hayas comprado la mercancía y moverla a otra nave que aparques en el mismo outpost. Cuando saquen los toritos estos de carga. Por ejemplo, ahí sí, pero que va a eso primero es atrás de la hangar, así que nada. Ahí va, que ahora lo tengo verde. Pues no es cara mismo, no, si te hacen storage con la nave en un outpost, a menos que ahí se pueda vender la carga, has perdido la carga total. No, así es. Portualizar. No sé cuántas veces he parado desde aquí para llamar. Voy a llegar del tirón. No lo puedo creer. Pues sí. None. ??? No. So053. A ver qué hay por aquí, por ahí, por refleja. Hay que abrir el calendario de eventos de la organización, que creo que estos días había de eventos, sábado 28, ah, vale, no te había quedado una semana, sábado 28, evento de Rola, a ver de qué carajo irá esta vez el evento. Traerlo. Yo le tengo ya el truco cogido, tío, en cuanto salgo del QT, dejo la nave yendo así como en dirección hacia los landing pads, y en cuanto entra en la zona de armisticio, desplego el tren de aterrizaje, y ya eso va frenando la nave desde la velocidad que llevaba al salir del QT, y hasta, bueno, y mientras se despliega el tren de aterrizaje y se va frenando, me da tiempo justo para ir a la pantalla, buscar rápido el tema de pedir el... El permiso de aterrizaje ya llegó justo prácticamente ahí, tal cual. Y luego ahora con los trenes de aterrizaje, estos retráctiles que hay ya con suspensión, puedes ir así, en esa misma dirección que vas, y ir dejando caer la nave poco a poco, en cuanto toque tierra, se frena ella sola. Así que aterrizo ya no a lo momento. Ahí está, y no te causa daño en la nave, ni nada, ni rebota, porque el tren de aterrizaje la frena y ya está, está bastante bueno. Lo que pasa es que incluso el tema de las pantallas del QT es diferente de una nave a la otra. Tú, por ejemplo, tienes directamente a la izquierda ya la de pedir permiso de aterrizaje. Sí, aquí tenía... Es que creo que la de la izquierda no la puedo cambiar, lo que hago es mirar hacia abajo y a la derecha, que hay una pantalla... Tenía la de las energías, tenía, me parece. Es que esas, creo que en la normal no las puedo cambiar, porque siempre uso las dos de abajo. Esta también se puede cambiar. Sí, esta ya está. Es que creo que en la normal, no recuerdo ahora si lo he mirado o no. Yo puedo cambiar las cuatro. Pero siempre uso las dos de abajo, las que están incrustadas ahí. Sobre todo la de abajo a la derecha la uso, porque se ve bastante mejor, imagínate. Desde donde la veo nunca me refleja ni nada. Y es la que uso, la cambio para comunicaciones y ya busco ahí. No se lo harán, verdad, porque siempre la hago ahí. Yo esta ser en la de la izquierda y ahora lo veo, pero... Se le agosto. Esto por aquí... Va, es verdad que tengo que hacer un montaje al Photoshop. Va, fluidito, ¿eh? Normal nos hemos ido... ¡Joder! Puta escalera. Yo salto directamente a la barandilla, tío. ¿Quién usa la escalera desde allá? Bueno, ¿quién va por esa pasarela? Yo uso la escalera. Pero para subir, para ir por la pasareta, yo salto directamente a la barandilla hacia abajo y ya está. ¡Qué grande que es! Mira, mira, los misilacos. Se manda a la puntita. Antes pensaba, gran torpedo, si te hubiese molado que le hubiesen puesto un par de torpedoes. Esto es la mierda del fuego, ¿no? No te lo sé decir. No sé muy bien qué sea. Se supone que va debajo del morro. Tiene pinta de ser una cámara. O sea, el de la derecha tiene pinta de ser una cámara, así que... Sí, y esto, pues unas rejillitas, ¿no? Algo así. Se supone que va debajo del morro eso. Claro, pero eso tiene por todo el morro. Es decir, por donde comienzan los brazos de los laterales también hay ahí debajo. Aquí tiene el anillo este. Que se abre desde dentro. Y justo detrás del anillo tienes ahí las otras dos ventanas. Y luego en los brazos laterales también tiene... Se supone que la historia está de coger el fuel va en el morro debajo de los misiles. Pues tiene más entradas de ese tipo. Y si acercas la vista creo que pone también que son fuel intake. Mira, radar. Mantener la antena limpia. Estrope. Por detallitos. MISC. Bueno, voy a vender esto antes de que se vaya. Va, pero da igual cómo está las en storage. Ah, pero igual por aparcar bien tarda bastante más, son 15 minutos o así. Había una discusión respecto sobre eso. Que si aparcas bien son 15 minutos, pero si aparcas mal te hacen el storage casi inmediatamente. Claro. Entonces penalizas a la persona que aterriza bien porque está más tiempo su nave vendida y acá alguien venga y se la destruya o se la robe o algo. No, 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 no. Vendamos. Vendamos. Vendido. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Bienvenido a la portada de nuestro navegador. Hola, bisel. Bien, voy a sacar nada más que por curiosidad porque tengo aquí la cargo esta y no la he utilizado nunca. Nunca. Es el P1 que flota, sí. ¿Cómo vas a dudar de eso, tío? Si este tío tiene más naves en su flota que el PTU en toda la flota que pone disponible. C07. Y esta es solo la de la cuenta del alter, que lo mismo. No, hombre. ¿Te imaginas? Estaría bien. Como siempre estás haciendo la aclaración de tu alter y tu cuenta principal. No, pero la cuenta es la misma, los alters son ranuras de personajes, sin más. Ahí está, hasta que lo dividan, ya ves tú. No, pero hay que ir planificándote las cosas. Salvo alguna puntualización, se supone que eso va a funcionar así, sí o sí. Otra cosa es que haya alguna cosita. Y ojo, eh, Biesel. Ojo, ojo al detalle que son todas LTI. Aquí no nos vamos con tonterías, sí. No, no. Siempre he dicho ya que hay que pagar LTI. La Fenix no la tengo porque no era LTI. Ah, pero joder, son 60 meses. Bueno, y si la puedes subir ahora en el aniversario. No, no, no. A esa no le vi ninguna utilidad. En el cuarto aniversario aún cogí una porque tenía... Ah, pero no, o sea, que la tienes, ¿no? La tengo quemada, la de 48 meses. Ah, vale. Pero que claro, si en este aniversario salen 75 meses, pues la pillas y ya está. No, porque hay que pillarla con con Kass y no... Y ahí ya sí que no. A ver esto cómo va. Lo que pasa es que iba a coger otra y antes de cogerla cogí esa y la quemé. Para tenerla ahí por si acaso. No sé, no es mala nave. Me pareció que era una venta más o menos correcta, en plan de que sí la vendieron como lujo y dijeron directamente... No te canses mucho. Venga, hasta otra bisel. Que va bien. Me pareció bien que era una venta como que la ofrecían como nave de lujo, lujo. No como las 600 que te dicen primero que es para exploración y para touring, pero es que es de lujo. Entonces así no mola. Deberían que directamente decir es de lujo y ya luego... Sí, la Fenix S para transporte de VIPs directamente. Se supone, claro, ahora porque la están cambiando, pero tenía su... Y vas a la parte de atrás y su barra de bar, su cocina, su mesa de reuniones, una pedazo de televisión que pagué. Detrás del jacuzzi, la cama del VIP con su baño al lado. Ah, era la del VIP, tío. Yo creí que esa iba a ser la del capitán. No, no, la del capitán. No, del capitán no había. Antes de pasar a esa sala había cuatro camas como las que... Sí, sí, las típicas de constelación. Sí, sí, sí. Entonces pasabas a la parte de atrás y en lugar de tener la plataforma del rover tenía la zona del VIP. Yo pongo al VIP en esas camas, tío, que le den por culo. No sabe el pedazo de cama que hay detrás. Con la tele gigante ahí delante y todo lo que me faltaba. A ver, la puerta de atrás. A ver, sí, verdad, luego se juntan bastantes NPCs que quieran pagar por un viaje, sí. Open exterior, me abre esto. Y la plataforma de atrás, mira. A ver, voy a salir. Eso sí es que son la bomba, tío. Tengo el cargo y el personnel ahí deberían permitir. O sea, que fuese solo un argo como los helicópteros estos de carga y que pudieses elegir qué compartimento llevar detrás. Sí de carga, de persona que además se ve, si te fijas, es como que desenganchable. Hay una silla. Pero poder llevar también vehículo y, hombre, claro, tendrá que ir alguien cuidándote la carga, ¿no? No vaya a ser que te entren a robar por detrás. O sea, tiene los dos agujeritos del lateral por si tapas la puerta trasera. Claro. Está bien pensado. Tienes ahí alguien vigilando. ¿Y esto? Por ejemplo, con la Vulture, la Vulture te incluye unas cargas que tú puedes ir a acercarte a una nave y romper, ¿no? Hacer una brecha directamente en una puerta o en la chapa y tal, sin romper la carga, la mercancía que hay dentro, ni los componentes ni nada. Entonces te pueden acercar por el lateral, romper y sacarte la carga. La herramienta. Pues llevas ahí ya directamente a alguien que asegure, aunque es pequeñito el cochecito este, es verdad, pero para un viaje planetario puede dar bastante juego. A mí me gustaron, los tuve ahí, pues sobre todo por el tema de tener el token LTI, pero aún así creo que los recompraré antes de que termine el tema de las compras. Son molones. Lo que deberían es dejar desenganchar el cubito y poner, yo qué sé, anclar un vehículo, llevar un urs ahí atrás colgado o algo. Eso podía molar un montón para ir a soltar vehículos en el campo de alguien. Es que a mí me encanta soltar vehículos desde arriba. Si es que yo estuve una vez montado en un Hércules de esto, ¿sabes? Los videos que hay por ahí en YouTube de cuando los americanos, bueno, en verdad todos los ejércitos van y sueltan vehículos y los lanzan. Son paracaídas y eso es la hostia, tío, el destino de los 8 vehículos y comenzó a lanzarlos, tío, y desde ahí me moló, tío, me mola lo de hacer la lluvia de vehículos. Pues está curiosica, ¿eh? Son súper molones, ya solo queda es quitar el... Y el agujero está de aquí arriba, que se ve la clara o ya está desde dentro, pero no deja abrirla. Para anclarlo a otras naves, por ejemplo, al... El Dogin Coyar que lleva el... La Starfire por debajo. O sea, la enganchas por ahí y entras flotando a la Starfire. O sales por ahí de la Starfire, ¿no? Y esto te lleva a una nave capital o algo. Que no solo este lo tiene, creo que el de personal también tiene el boquete arriba. Por lo menos la idea que se esperaba en aquel entonces, ahora saber cómo irá quedando el... Pues acelerar rápido, ¿eh? Hombre, claro, por lo pequeñito que es. Bien, pero es de carga y eso podría haber sido más... más cutrillo, pero no está mal. Cuando esté cargado entero quizás, porque habría que ver cómo le afecta el peso a estos motores. Pero mola. Y además el tema de que sea para dos personas, pues... Mola, no así mal si no estás tú solo ocupándote de bajar toda la carga. O puedes poner al otro, simplemente a que descargue la carga y ya está. Irá, es un puesto aburrido, pero yo imagino que solo hará un NPC. Yo pondré un NPC seguramente. Porque ir allá atrás viendo carga es súper aburrido, pero... Esclavos forever. Ahí estamos. ¡Suscríbete! 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 Ya se están escuchando tiros por ahí. Nunca he probado un bicho de estos en combate, ni idea cuánto aguanten. Bueno, pues va a quedar un vídeo bastante decentito hoy. Cuando hemos subido a CARE antes, el corte, probando un poquito la carga, ya vale. Automated. Y en cuanto vaya teniendo noticias del calendario de la semana que viene, pues actualizaré el calendario. Y la semana que viene más. Mientras tanto tiraremos de móvil para que no se nos vaya la jipe. Pues nada, cortando. Hasta otra los que quedáis por ahí. Y estad atentos al calendario de misiones. Bien, hasta luego. No. 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 No.